¿No vino la madrina? ¿No? ¿Está cabrón o así? No. ¿Tú crees que así va a llegar a los tres años esto? Esa es mi pregunta. Yo también traigo descomposición bien culera. Yo también anduve en las calles, güero. También anduve de culero y de poca madre. Pero le decían atrás al ronderos. No, nada más tú y los demás, güey. También un oso rocha, también un oso de culero. Quiso llamar la atención y de qué manera. Y mira dónde están las consecuencias, güey. La desobediencia y todavía no hay principios. Había una risa llena de santos. Pero sí se hicieron para sufrir. Tú nomás estás valiendo verga por nada, güey. ¿Qué es lo peor? Un síntoma tratado a través de la transmisión. No se puede. ¿Qué es el hijo? ¿Vas a encarar? No, pues es que van a mí. A mí me pela la verga. Eso es lo sé. Yo también me sé enguerar. Yo también sé quitar el cinturón. Yo también sé pegar, padrino. Pero a mí me enseñaron en la lógica que los pedagones eran de otra manera. Mira, fíjate, a mí los de la hora y media que yo te escuchaba a este chamaco, le digo, qué bueno que se haya agarrado ya. Es su pedo. Él lo está viendo a su manera. Ahora lo van a ver ustedes de otra forma. Pero tiene que tocar su bondo y darse cuenta cuál es el sufrimiento, cuál es el progreso. No, yo no sé, güero. ¿Qué pedos trae, mano? No sé qué mujer te traicionó, güey. Le pegaste bien feo, güey. No, neta, no, espera. Que vamos por pan, sin respeto, güey. Esta señora ya es grande, güey. Hay una niña ahí, cabrón. Imagínate lo que se contamina. Una pequeña y luego la muñeca tapándole los oídos. Pero no es culpa del güero. Yo no sé quién le hizo daño. A lo mejor no es un hijo deseado. No, es que vamos a ver el programa. Y ya reparó el daño después de que vino a patear el cantón. Yo no sé si ustedes se lleven así. No, neta. Yo no sé si se lleven así. Pero a mí un güero que me da terapia así, mira, mejor me levanto por salud propia y me voto a la vela. Segundo paso, para que nos vayan desentendiendo. Es que yo no voy a hablar del tema. Si nomás son cuatro paradojas, güey. No son las doce, güey. No, es que ¿cómo entonces, güey? Es que ¿cómo quieres que se quede la banda? ¿Cómo? O sea, y escucho que sí, que fuiste al terror, sí, güey. Pero mira dónde estás, hijo de tu puta madre, valiendo verga y viviendo de falsas aspiraciones. Hijo de tu reputa madre. Espérate, culero. Si no es que te metan un pinche balazo. ¿Tú crees que alguien va a gastar una bala en un pendejo como tú? A ti te va a matar la droga, hijo de tu reputa madre. Una verija, no creo. Ese aroma, mira cómo te tiene, ven, hijo de tu reputa madre. Pinche dependiente clitoriano, jepe. A ti nomás te hacen a ti, hijo de puta, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Lo verdadero que este hombre, man. Él solito se va a aventar la soga al cuello, no es que tú vengas y aniquiles a la gente. Deja de ser un pinche asesino de personalidades, wey. Entiende, graba. No aniquiles, no sentencias. Deja de ser juez y verdugo de la conducta que no sabes, wey. ¿Cuál hijo de puta mami? ¿Quién? Hasta la madre, padre, y no. No, que el día que veas a ver, a mí me pelas la verga, wey. El día que me veas, ¿qué, wey? Me vas a dar terapia con bases. No tienes bases, mejor ni te metas, porque donde te tope en la calle, culo te va a hacer falta, hijo de tu puta madre. No creo que ahí te defiendan los anexados, si son los que ya traen pedo contigo. Ah, ¿por qué no se tratan tan feo? Mira, yo por esta terapia ya no vuelvo a beberme, caiga mami. No metamos a la verga. No, para que me estén tratando bien feo. Bueno, me cuidaba más el escuadrón de la muerte. Vamos, mamá. Sigo a la barra del puto rojo, chaquito. No sé qué pedo, pero yo, yo, no, no puedo venir a pasear el canteón. Yo me enseñaron otra forma. Sí, también me gusta la porquería y me revuelco en la mierda, pero no soy marrano. Y a veces levanto la trompa, pero nunca desaviento la perla, pues si pendejo no soy. Yo llegué, chavo, yo tenía 23 años, wey. Y también tenía un problema, pero no eran ustedes, wey. Yo llegué porque quise. A mí nadie me trajo. Y si lo vemos en el programa, dice el quinto paso, que un juguete que está girando te va a revolcar y no sabes de qué tamaño es la bestia que todavía no despierte, hijo de su puta madre. Síganse jugando, ronderos, síganse jugando. Síguele comprando al Kike, al otro pendejo del enano, hijo de su puta madre, que dice que me iba a cortar el pelo. A mí me cortan los pelos, pero de la verga. No, no se lo digan otra vez, yo ni te topo, compa. Aquí no vengas a farolear conmigo, wey, a la verga, eh. Oye, yo nomás hago una llamadita y vas a valer verga. Y tú sí vas a terminar en una pinche barranca y con los huevos en la garganta, hijo de tu puta madre. Yo también anduve de culero, wey. A ver, si crees que no conozco banda que anda en este movimiento, estás por la verga. Yo llegué en 1987, doble ángulo. Y antes de que tú le quieras fuera a liberino, a libertino y a liberal, antes que tú llegaras hijo de tu puta madre, como tanta pinche peste inorgánica que está llegando, había antes unos, wey, ni te los puedo mencionar, Ramón Larrabia, Canta Clara, El Chapaneco, ¿a cuántos más quieres que te mencione? Y eran de respeto, de prosapia, de conocimiento, la causa, era la libertad de poder expresarte en la terapia sin llegar al allanamiento de la morada, sin atentar con la integridad, luego de repente queremos atentar con la integridad y los queremos bajar a vergasos, ¿no? Si no, mentú un chingo de trompos allá afuera, allá en el barrio, ya sabes, ¿no? Ya ves que le juegas el box, eres un pendejo. Y no porque tu vieja te traiga juigo y te... No, ya cambien la tinta, cambien la temática. Si no dependieras de una mujer, ¿quién te trajo al mundo? ¿Quién te trajo al mundo? Una verija y con ese aroma sigues, hijo de tu reputa madre. Olor a mierda y orines, hijo de tu puta madre. Todo ese tema que a mí me da la banda del grupo Punto Rojo, gracias, chato, ni soy el único y no te puedo faltar al respeto y a la integridad de la comuna y no con las exigencias. ve tus patrones, ¿cuál es la conducta? ¿Qué es el pido? Ay, me dicen, es que tú estás mal. Viene, hijo de tu puta madre, si yo estoy mal, imagínate, güero, ¿cómo andas? O el ronderos. Uy, dicen que tienen un problema, pues ese problema te ha llevado a vivir en soledad, hijo de tu puta madre, y mi cuenta te da, está llenando vacíos a los pendejos. ¿Y qué es cierto? Cuando despiertas, las lagunas siguen siendo las mismas y la mente trae una persecución en el delito, hijo de tu puta madre. No, sigan participando, a mí me vale verga. ¿Qué? Guarde pinche teléfono, ahorita le voy a hablar a Dios que lo venga a aniquilar a todos. Dame un cabecito, tú lo hice. Pues yo también le caminé un rato y luego te metes con este señor que ya se va a morir, güero, tú también le vas a ir. No pasa nada, mira, luego dice que la piedra no hace daño. Pinche madre, mañana voy a ir a convertir a Guanajuato, prestenmelo. Tomas, una pinche feria me dan, imagínate, una mumbia viva. Y luego que le diga que es de charma me lo compran, güey. ¿Qué, carna? ¿Qué tal? De buena voluntad, ya sabes, estamos al pendiente, no vayan a negar los sicarios, ya ves que luego llegan en bola, los pinche complejos de peso pluma, hijos de su puta madre, parándose el culo y levantando mamadas. Ir a la terapia sí, güey, es fácil de entender, digerir, diserrir, pero separa lo bueno de lo malo. No estamos atentando con pinta de género física ni moral. Tú solito te vas a aniquilar ¿cuándo? ¿Quién sabe? Ya está el programa, miedo, pero ¿a qué le tienes miedo? ¿Ansiedad y qué provocas? Disturbios donde quiera y emociones ya, viste, se mueven bien rápido. Porque ¿quién no, puta madre, grita? ¿Quién no quiere imponer así como que, va, chinga su madre, creo que soy rezo, no me aguayo. Eso no se trata, hijo. ¿A quién es bien rezo y allá afuera? Entre tantos, vale, es verdad. No creo que la gente nomás estande gritando, adiós, rescatador. ¿A dónde va el padrino de padrinos, el hombre que lleva luz? Está dejando lumbre cuando pasa, padrino. Ahora te trajeron tu pastelito, luego estás de puto tú también. Mira, bueno, yo no sé por qué llegaste, que no deberían de haberte llevado un pastel, no te lo has ganado. Y como ya comiste, ahora no te vamos a dar de ese, chico de nada. Mira, padrino, yo digo, en 1987, a doblea. Y muchos culeros por ahí dicen, en la antigüedad, no, viejo, y neta, yo no te hablo de la maldad, lo culero que fui, eso ya no me corresponde tocarlo. Dice, toca tu fondo, pero del sufrimiento. Dime por qué sufrías, cuál era el instinto que se revelaba. ¿Qué pasó cuando eras niño? Deja el carrito y no vas jalando el hilo, hijo de tu puta madre. Ahorita que lo escuchaba. No, también tan mal tuve la estructura, no puedes vivir de recuerdos infantiles, primer paso. Dile a tu padrino que te enseñe bien el programa, porque estás atrasado y despasado. Tú te vienes a quejar por un cogido, no, hijo, sino más por un arrimón y eso para que lo vieras como experiencia. Pues sí. Pues si no te metes en la verga, ¿cómo irse a ver para dónde caminabas? Bueno, era la tercera tradición y por el color creo que llegaste con tacones, güey. No, también quieres enseñar, güey, yo hice la estructura, no de doble A, pero la mía sí, güey. Y yo llegué, obviamente no valiendo verga, ¿a quién te digo? Una copa no devastó mi vida, el método de la prevención, dice el paso, te puedes ahorrar de 10 a 15, pero estar en doble A sin beber y sorriendo, mejor ábrete a la verga, güey. Porque no tiene sentido, estás ocupando un espacio que en todo el cuarto capítulo no te va a servir de nada, güey, con bases, güey. Ahora añade un poquito al programa para que entonces, porque muchos te dicen, ay, hijo de su puta, más se viene a parar el culo porque lee, muy poco, y lo que leo es para mí, no para ustedes. El programa es egoísta y personal. Y el día que quiera un culero y se lo diga a los ronderos, el día que llueve, tú, soy el primero que pone el pecho, ¿por qué, güey? Por la amistad, no por la alianza, porque una cosa es la amistad y otra cosa son las alianzas, güey. Y que aquí va a haber en doble A mucho culero que te va a traicionar, cheto. Mucho culero que te va a traicionar. Y por ahí yo no puedo decir que si la mujer, a mí me vale verga. El pedo es que yo no me meto con las mujeres ni tampoco me meto con la familia porque entonces no tengo criterio. ¿Cómo debería? Hablando de la familia. No, hay que ver las cosas como son. Hablamos de la enfermedad, qué provocó y por qué está resentido y qué no puede resolver. Es un enigma desconcertante. Hasta el día de hoy no has encontrado la esfera y anda rodando a lo puro pendejo. Fíjate, yo llegué, tenía 23 años, estaba verga. En ese tiempo estaba verga, siempre me ha gustado el deporte, ¿no? Yo practiqué el box, un par de cucuruchos. Pero dime, ¿qué hice, güey? Sí, ok, lo practiqué, pero dime, ¿qué hiciste después de que tuviste contacto con el alcohólico de tu reputa madre y cuando el instinto se reveló a dónde estaban tus sueños y no disparatados? Eran fantasías animadas de ayer y hoy. Y luego por ahí no me hallé en el box y me puse a practicar la lucha libre. Verá, hijo de su puta madre. Yo todavía vi las películas de El Santo y Blue Demon. En las teles esas de pinches cajotas hijas de su puta madre que había que poner, ¿verdad? Al carnal moviendo la antena desde arriba. Y le decías, ven, güey, muévele. Ya, igual quédate ya, ahorita te platico la película, güey. Y yo crecí con, y yo crecí con la, con las caricaturas de Popeye, más de nada. Cabrón, mi Popeye era una verga. Yo lo decía a mi jefa, ¿qué quieres de comer? Le digo, hágame espinacas. Vete qué pendejo estaba, ¿no? Pensaban que tragando espinacas iban a salir las bolas solas. A ver, ojéate. Pero cuando eres un niño, cuando nadie se mete, güey, a lastimar, ¿no, tu ego? Cuando alguien se mete y lastima el sentimiento y te dejan la pinche culpa encima y es de las que ha cargado toda tu puta vida. No te quieres desprender, no hay duelo, segundo padre. Ya déjale pensar, hijo de puta madre, que hasta el sexto y de rodillas, vete bien a la verga, en el segundo, ya sé que esta es la madurez, gran pendejo. Díselo en respiro, te dijiste, te dijiste otra respiración, ¿verdad, güey? Sí. No me vaya a pasar porque luego me lastimé. Ay, hijos de su puta madre, ahora lastima la respiración y están de pendejos parándose. ¿Ustedes le creyeron a este güey? No, no es terapia, güey. ¿Quién te dijo? La terapia no es de esa manera, compadrito. Mejor te llevo con uno jalatero para que te endere, ese hijo de puta madre. Entonces, yo digo a doble, a hacerlas a punto rojo y te digo, yo con la intención de ponernos bien. Yo sé que cada quien va a estar como quiere. No es mi intención hacerte sentir mal. ¿Cómo por qué, güey? Oye, entiende lo que tu problema es más grave y grave de lo que piensas, güey. Tú nomás te estás jugando, jugando. Y la otra vez se lo dije a mi carna, usted no está jugando, no quiero ver su realidad. Y por eso, grita. Y por eso quiere espantar. Y por eso quiere imponer. ¿Qué ha hecho, güey? ¿Qué ha hecho, culero? Se viene a quejar de la vieja. Se viene a quejar de la madre. Se viene a quejar de todos. Hijo de su reputa madre. Y no ha tocado ni su fondo. ¡Pobre pendejo! Y sigue sufriendo por lo mismo. Dan pena, me cae que dan pena. Ahora, luego digo, mejor me largo, esta gente me enferma. No, sácate a la verga, llevo 37 años y bien vivido, no correteados como tú, ni ando buscando al becerro porque se llega solo. Y si trabajas, hay lana. Y si no trabajas, vas a seguir dependiendo de los demás porque eres vividor y huevón, hijo de tu puta madre. ¿No? No, pues digo, para los huevones que ya ves que de repente nomás tira la mano. Si se va a poner mi padrino, este, Poncho, creo que estás mal. Y usted también, señor. Usted no está por virtuoso aquí. No, pues, si hubieseis me llegado por virtudes, tendríamos un chingo de cosas allá afuera. Aquí nomás venimos a pantallar, queremos venir a escamar a la banda, que fui malo. Sí, güey, los malos están encerrados y los conozco. Cuando voy a compartir a la peli me dicen, yo sí fui malo, hijo de tu puta madre. Yo sí me pasé de verga. Yo sí maté, culero. Yo sí robé. Yo sí hice mamadas. ¿Usted qué, hijo de su puta madre? ¿A quién nos quiere a pantallar? ¿A quién? Pincha al coliquillo de mierda. Porque vaya, que les salgo. También voy a compartir. Allí sí hay peli. Ahí se voy entrando al túnel y voy con los huevos en la mano. Le voy con la oración a la serenidad de Dios, con ser mi serenidad. Para ver si los hijos de su puta madre no me tragan. Y le voy pensando, digo, ¿Para qué verga? Me comprometí. No es compromiso. Nadie te dijo que vinieras al grupo. Dicen, por ahí al principio te cuesta, pero al principio vas a entender que esa te alta logra. Ahí está y se lo dije la otra vez. No tienes que hablar con él. Se arma pedo y bronca, nomás haga de su lado a la verdad. Yo me rifo un tiro, güey. Yo me rifo un tiro. A ver, es como ves de viejo, todavía me muevo, papá. Todavía me muevo, ¿eh? ¿Quieres ir a la cuarta dimensión de la existencia? Nomás agárrate, güey. Vergaso. Y no vas a ver trozos de cielo, vas a ver angelitos, hijo de puta madre. Ve, donde te agarren. El chico ya va a lo ver. Vamos a preguntarnos al tema. A la fina no vino, se le hizo pesado a huevo y luego, todo lo que dijo el abuelo nos hubiese puesto una putiza esa señora. Porque las mujeres no se quedan con nadie y también están resentidas con nosotros. Entonces, ¿dónde está el respeto, padre? Mi madre fue una dama de dudosa procedencia, pero dama. Bueno, porque no sabía de dónde venía. La elección de haberme metido con alguien no fue precisamente para que en ese momento cubriera mi soledad o mis vacíos, güey. Yo no tenía la esperanza de que una mujer cambiara mi manera de pensar o de ser. Fíjense, aquí la parte se llama emocional, ¿no? Y ustedes me hablan de una ruta espiritual. O sea, una cosa es libertinad y otra cosa es la libertad. Yo tengo un derecho, no un fundamento. A mí nadie me dio la garantía de que yo estando con ustedes escuchando mamadas me iba a quedar. ¿Sabes por qué lo hice? Porque tenía miedo, güey. Y mucho, hijo de su puta madre. Yo llego a un campo, compañeros, allá en Xochimilco, y me deberían de respetar. Pues casi somos de Chalma. Los Xochimilcas le llenamos Chalma a la verga. Dejamos Xochimilco vacío para venir a adorar a su Dios. No, neta, en agosto se deja venir la banda de Xochimilco. ¿A qué vienen Cepal? A ver. Allá tenemos un Cristo del mismo tamaño y el menos mentiroso que el de aquí. Oh, que la chincherrón de Dios. Pues para que veas que sí se puede ejecutar una terapia sencilla y sin problemas, güey. Sin meterte en tanto pedo grande, le das tu vuelta a la pinche escena. Es un drama, es una comedia. ¿Te cuesta trabajo entender de qué se trata la obra? Es tuyo, describe el escenario, está, pero de poca madre y los reflectores mientras no se apaguen vas a seguir brillando, hijo de tu puta madre. Ahorita menciona a Jaime Valeverga, allá fueron a querer me descomponer una junta, güey. El Jaime, el Dixon, el Lápiz y por ahí paleros pendejos. Le digo, no, papá, como con queso, yo ni te topo, viejo. Voy a Chilpancingo y ya sabes, en ese tiempo la Monalisa. No sé si te acuerdas de la Monalisa, del celular ese, el comandante. Y se puso chula a la junta, güey. Yo no soy pendejo, mi samurái. Yo sé dónde me muevo y con quién camino, papá. Dije, no, esos hijos de su puta me les tengo que ganar el juego a la verga. En corto me entré por la junta y me sacó a la verga y se quedaron temblando los hijos de su hija. Pero al otro día fue el pedo, ¿no? Pues ya sabes que no te puedes evadir. Porque un güey tiene que ir a todas, buenas o malas, a la verga. Las has vivido adentro y afuera. El pedo es trabajar no afuera, es adentro, en tu interior. ¿Qué te puede pasar que te mienten la mano? Eso lo vivimos allá afuera, la exclusión, te hicieron un chingo de daño afuera. Ahorita que escuchaba este muchacho y cuando habló de las pincelidas de lana, nunca habló de ninguna y son cinco. Y la que más pesa es muchas veces el rechazo desde chavo. Fuiste rechazado, hijo de tu puta madre. Nunca te tomaron en cuenta ni en la escuela ni en tu casa. Fíjate, yo, a pesar de, ¿y te digo yo, güerito? No, porque soy güero y les llevo ventaja, prietos, los malditos. Sácalo, sácalo, sácalo como en la silla, sácalo a la verga. Miren este güey, trae un pedo atorado ahí. O si no es un bello público, cabrón. Entonces, yo de repente llego a la dobla desconociendo y obviamente que las colas súper desconcertantes a ser mi burrón, me despojó de las facultades y la voluntad, ¿no? Me hizo presa deslizar un dominio, güero. No, 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 está chido, mi güero. Y así, póngase bien, y a toda la raya. Y qué güero que aguantaste la verga y esa es la puteza, el puto. Y no, porque yo soy justiciero de la doble A, porque ya que me lo tuve en el Magic, me barrió bien a la verga y tú lo viste, el hijo de su puta madre. Mira qué verga, me lo peló y le aventó su celular. Y eso, ¿sabes por qué lo hacen? Por querer llamar la atención con los demás, por ganarse, no la amistad. Esos hijos de su puta madre te van a traicionar en algún momento, pero tú les quieres agradar. ¿Por qué no te agradas tú, güey? ¿Por qué, cabrón? No, trates de ver las cosas de otra manera, ¿no? ¿Por qué todo lo disfraza, güey? ¿Por qué todo lo escondes con argumentos que no son tuyos, güey? En este tiempo me decía mi padrino, este, bueno, ya que yo llego a este grupo en los 777, güey, y si te platico la película, no quiero que te cajes, a final de cuentas te vas a cagar algún día si ya lo hiciste fuera de la vacinica, güey. No, neta. Yo llegué tocando la puerta, viejito. El alcohol me dio una paliza tan grande que nunca me di cuenta que era un combate y no mano a mano. Cada vez que me puse con él, me puso en la madre. No me descojó de nada. Las facultades ahí estaban. El pedo era tener la intuición de saber a qué llegaba, y se lo dije a este muchacho. Póngase, alguna vez le van a servir, güey. No todo es malo en doble A. El sexto paso dice por ahí, precisamente mucho alcohólico, de repente dice, oye, güey, ni corto ni largo, no, saques a la verga, ni el costalito sirve, ni de rodillas, ni no sumiso, haciendo una excepción a la regla. Pero qué triste que hasta el sexto paso te des cuenta que la obsesión desaparece. Estás en el primero y bailando la pirinola, hijo de tu puta madre. Fíjense. No, es que hablar con bases, digo, porque esas ya me las sé, poniéndoles apodos a la banda, queriéndoles pegar, apantallarlos y en maquizantes. No, pues mejor así me boto a la bella. Es que aprendo. Tú y yo, así van a dejar de beber. Y vaya, aquí hay un chingo de grupos que pesan, viejo. Entonces de repente por ahí digo, mira, esas ya me las sé, wey, todas ya me las sé, fantasías animadas de ayer y hoy, wey. Dime, ¿qué es conza? Me voy a decir, viejo, ¿qué es conza? Yo llegué llorando a la doble, a la banda. Yo llegué llorando y tenía unos pinches huevotos que si los pesábamos con la verga ya era un pilito completo, hijo de su puta madre. Ven, digo, ¿lo quieres investigar? Búscate una báscula, wey. A ver, digo al señor de las caritas si trajo báscula y un papel de estraza porque te lleves un trozo. Si andas mal, pues te lo sobas en la espalda. Es que debe ser ocurrente, en algunos pasos tienes que ser ocurrente con el mismo programa, Samurai. Yo no quiero terminar, no con una mirada de lince porque no la tengo, wey. Yo no quiero terminar siendo el viejo malhumorado que muchos se han quedado en la doble con eso por costumbre, pero nunca añadieron nada a su vida, wey. Y eso es viejo, nomás cumple el requisito, pero aquí es donde entra la lección y dicen, ¿y vives? ¿ya has dejado vivir? Porque todos vivimos la soledad y tristemente el siguiente paso que era la muerte, ya no lo quisimos dar, la verga, si no somos pendejos. Yo llegué, chavo, te lo vuelvo a repetir, a la edad de 23 años se ha doblado, igual que tú, y a lo mejor no estabas en la edad, o no me gustaba ver las cosas de esa manera. De la mano, a mí no me quiere llevar por un sendero que no conozco, a final de parte tengo que encontrar el paso adecuado para que entonces, wey, venga la estabilidad emocional, fíjate. ¿A cuánto cabrón te digo que no he visto en doble, no manes? Ahorita por irle a Ronderos, a quien no conozco, ayer en León parezca el culo al sabubo, ya ves, pinche viejo, payaso, hijo de su puta madre, parándose el culo, y hablando de mí en Toluca, le digo, como que de parte de mí, viejo, que he topado, me has dado una galleta, me has dado un trago, me has invitado al goche a la verga, si en su cuerpo no le enseñaron a respetar a la gente, yo lo voy a educar a mi manérico de su pinche madre, cuesta, si a ustedes les gusta seguir viviendo a príncipe y andar haciendo mamadas, aguas con las consecuencias, y no es el alcohol, es más, ya mucho culero, no bebe, pero como vive, wey, no, porque el pelo no es dejarte beber, ese güey rechisipi todos lo sabemos, chato, desde que llegamos te lo leen, no hagas el bravo que llegó tocando la puerta, había soberbia, si, no te querías integrar, pero no gritabas de esa manera, si venías llorando, hijo de tu puta madre, y pidiendo a gritos la ayuda, ya después que te quedaste un rato, ya te volviste gritón y dado de lotería, hijo de tu puta madre, ya todos los culeros quieren gritar, mire qué verga, yo me tuve que dejar guiar a la verga, y le tuve que bajar de huevos, que se llama, disciplina, toda la puta vida viviendo en la ingobernabilidad, toda la puta vida, viviendo en las pinches tinieblas, agarrándome de la pinche oscuridad, y fantaseando con luces que no eran mías, hijo de su puta madre, ese grupo era grande, tenía más de 200 internos, entonces estaban pelones, parecía puesto de melones, y había dos señoras bien puteadas, la guayaba y la tostada, y todo el amenaza al padrino, Poncho, no te las vayas a coger, le digo, no diga mamadas padrino, como de saltacunas a saltacriptas, no mames, no, porque siempre, de algo que me hablaron en la dobla fue del respeto, neta, muchos piensan que el haber bebido, el haberme drogado, mi vida tuvo un cambio, no, como todo sí, pero siempre fue ingobernable, un hijo de su puta madre que no le gustaba la integración, que era sociópata, y psicópata güey, también por mi mente ha pasado, quién no quiso matar a su madre, quién no quiso matar a su padre, ahora resulta que ya no, ya te volviste buenito, hijo de tu puta madre, ahora ya te desquitas con la vieja, y es la menos culpable, ella no tiene la culpa, hijo de tu puta madre, responsable, borracho, adicto de mierda, que no hayas encontrado el padrón de tu madre en las chiches de ella, puto idiota, ahí ya viene a pararse el culo, es que mi chavo no es ni tuyo, hijo de tu puta madre, metiche loco, hijo de la chingada, es que no me deja ver a mi niño, pues no eres su papá, pendejo, ahora que escucho cada mamá, ¿no? ¿otro bastardo? no, mira, no, no, no puede ser bastardo, porque no hay monarquía, y menos en un rancho, compadre, te digo que nomás hablan a los puros pendejos, las que copian del padrino, si vas a hablarte en base, no, 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 chingas a tu madre, güey, escucha culero, aprende a escuchar, y si no te gusta escuchar, muévete a chingar a tu madre, vea, acúsame con tu abuelita, hijo de tu puta madre, porque yo creo, me imagino que has de vivir de arrimado con tus papás, culero, te vuelvo a repetir, cabrón, yo de repente oía las cosas, no, güey, pues eso ya me la sé, ya te dije, también le caminé un rato, y no con ustedes de lejos, y es bonito ver, güey, cómo se revuelcan, y cómo se revuelcan a la verga, conocía mucho, no me interesa, ni su vida, ni su pasado, ese pedo, no es mío, ¿a cuánto primero se lo he dicho? no vale verga, lo que hayas hecho, ese es tu problema, resuelve, hijo de tu reputa madre, pero a mí no me quieras intimidar con mamadas, sé que te escondes de algo, pero nunca lo dices, eres tan cobarde y tan puto, que por eso te agarras de esas, hijo de tu puta madre, no hay tiempo de ser, parino, y de adónde vienes, quién te da, le digo, si hablamos de naturaleza, mis instintos tuvieron una desviación tan corta y breve, que el instinto se reveló, no sabe de qué manera, me decía, vienes amaestrado, le digo, no soy perro nuevo, la cola, pero si saco los dientes, viejo, no se haga pendejo, cuando viene, no de la batalla, tampoco de las guerras, no puedes aprender a agarrar el fusil, a mí me decía, ¿a quién le va a disparar, Poncho? Son muy pocos, viejo, si quiero que en manada me pueden aplastar, tengo que tener cuidado, me voy sobre el líder, padre, el que lleva la puta manada, yo tengo que andarle disparando a cualquier pendejo, no, voto a la verga, me voy sobre la cabeza de la manada, el que se quito, mato a la verga, la manada se dispersa a la verga, tú matando, alíganlo, de donde quieras manada, la pinche manada se dispersa a la verga, ya no tienen quien los mueva, ya no tienen a quien seguir, pendejo, pero ustedes le tiran a todo y a lo puro pendejo, siempre vete por la cabeza, y suave, y gradualmente se va a ir perimitando el espíritu, porque nunca lo ha tenido, que obviamente nace con este pinche lumen, y yo, te vas a quedar igual que usted y no tenía las ganas, yo llegué borracho a la verga, yo me privé de la libertad, a mí nadie me dijo que yo bebiera, a mí nadie me dijo que yo bebiera de culero y de poca madre, fueron decisiones propias, güey, y las tomé, y fue un riesgo, segundo paso, y el factor, mira dónde me tiene, tirando en la cabeza, y ese poder todavía no llega, resulta que ya escucho a estos pendejos imitamos a los hijos de su puta madre, y te dicen que eras un poder superior, no sabes ni qué se mueven con la energía, hijo de tu puta idiota madre, estás vacío de Dios, culero, por eso te escondes, y te anda buscando y te va a encontrar y culo, te va a hacer falta cuando te digas de rodillas, de rodillas, blasfemo, hijo de tu puta madre, y qué voy a hacer, señor, mientras, ráscame los huevos a ver si me quedas, ah, que la chingada, y es que me la estoy llevando despacio, ahorita vamos a la capilla y nos ponemos armaduras, el juego de la palabra es chingón y la emoción más, dicen por ahí, pícale el ego y Solito se va a debilitar, mete la conciencia y se va a hacer pendejo y va a seguir durmiendo el hijo de su puta madre, vamos a tener que cantar las mañanitas o hijo, usted llego carnal y de repente pues estaba tengo chido muchachito de poca madre, fíjate que ataquen con la nariz, se la arregló hijos de su puta madre, envidiosos, quisieras tener un perfil como él, wey, ah, no permites eso, wey, no, no, wey, que se metan con la enfermedad, wey, y ese es el gran pelo, yo le he dicho a mucha banda, metas a la enfermedad, se la voy a comprar, pero no le voy a creer, wey, pero que se meta con mi margen, chingo a mi madre, que no soy un símbolo, y no es que venga a defender a las mujeres, pero qué óvulas y el respeto, es tu pareja, no padre, no, yo le voy a hacer que siempre escuchar a un perdejo como eso, degradando a un mujer que ama, como quiera, como quiera, no, yo no, wey, pues yo también me arrastré, yo también supliqué, también me entillé, también anduve buscando, wey, la compañía de alguien, wey, estaba interesado por un deseo, y después se convirtió en locura y disparate, hijo de su puta madre, y me traía cuillo y tendo ese pinche aroma, y cuando me decían que no me ponía a llorar, hijo de su puta madre, y entonces andaba de arrastrado, el pinche valiente que llegó con la capa de Robin Hood, terminó como Chucho el Roto, valiendo, verga, y por un fundillo, wey, en ese momento, fíjate el caño, llegué yo a un padrino, en 1987, ya te mencionaste los personajes raros que escuché, en prolongación de división del norte, un grupo de hora y media, que parecía marranero, hay por ahí han escuchado al huichis, tu pinche ronder, que es de mi barrio, el pinche gordo, y yo otra vez lo paré de culo en el balcán y le dije, que hubo las gordas con queso en la enchilada, wey, bien bravo con los liberales, y aquí fuiste un puto, wey, en la calle, tú no me hubiste de culero y de poca madre, tú no te robaste ni un algodón, hijo de tu putón, y no se trata de lo que hayas hecho, se trata del respeto, fíjense, me hubiese calado con ustedes, hubiese sido fabuloso al Chile, neta, pues a mí me gustan los vergasos, wey, qué feo es que llega un culero y te agarra cachetadones, no lo permitiste de tu papá para que yo te pegue, mira qué verga, no, hay un chingo de casos, miren, yo les puedo mencionar un chingo de personajazos, que así como estuvieron arriba, tuvieron que ir para abajo, para abajo, para abajo, y yo lo más cabrón, wey, entonces yo decidí quedarme por voluntad, no la tenía, el alcohol me despojó, no de todo, era un tinaro sin arma, la espada la tenía yo, pero no tenía el filo que tenía el alcohol, wey, dicen por ahí, que va a despojar de las facultades de la voluntad y va a llegar la urgencia, ahorita nos metemos al onceavo capítulo, una visión para ti, porque es para mí, no para ustedes, aquel que ya le caminó, ahora este espacio breve y corto, se revolcó, y no con la botella, con la soledad, hijo de su puta madre, dicen que vivió una soledad como ninguno, si el siguiente paso, te digo, estaba a la distancia, la muerte, no te está esperando, tampoco te está buscando, va a llegar, wey, cuando, quien sabe, viene contigo, desde que nacemos, la muerte viene encima de nosotros, que el boleto no llega como tú quieres, porque luego de repente te quieres quitar la vida y por un culo, no mames, wey, mejor vi, de ahí pídele perdón, hijo de tu puta madre, pues sí, para mí, para qué no nos comamos, ay, por ahí andando una imagen, jodido, ahí andando una pinche imagen que un culero se iba a suicidar por un fundillo, y no llegó a la muerte y le cortó la pinche soga, y le dijo, chico, está su madre, yo no me lo llevo, es que es otro culo, pendejo, pero a ver, güero, ahí te va, no, chido, güero, y el día que quieras, acomódame las pinches cuicas, ayer me decía el grande por allá que fuimos, me decía, también usted, viejo, de repente hay que darle una pinche calibral, y le digo, pero no soy llanta, hijo de tu puta madre, pues no mames la verga, yo no soy llanta, chingas a tu madre, en todo caso, voy con un talachero, güey, y como que le barre, y es seguro el sentido, pero no despierta, dicen que por ahí no a todos se nos da, es la alegría de vivir al lenguaje del corazón, pero dónde está el corazón, y qué sientes cuando palpita, se emociona, pero antes de que llegue al corazón la energía, va a llegar al centro del estómago, lo que muchos decimos cuando no nos enamorado, ¿no? A vos no se siente bien verga, no se han enamorado nunca, a vos no es verga, se tira esas emociones en el estómago, y hasta le dices a tu padrino, ¡padrino! ¡Mire cuántas mariposas trae rutinas a tu madre pinche lombriciento, loco! Y tú te das cuenta, cuando el equipo se revela, porque el paso, ¿qué dice, güero? Me da gusto verte, güero, el perro me hayas traído mi pinche comada marihuanol, ¡ahí la traigo! Ahorita, porque luego subo de Riumas a la verga, ¿qué? Ya no me muevo comada, ya tengo 60 años, güey, me hubieses conocido en mis jugos, no mames, hasta un chamaco me pines, papá, tantos que aventé a la barda, hijo de su puta, ¿qué? Ah, pues que no sé, si es una chaquetita y más se me la anexa, a mí luego la van a ver, y le dicen, ¡padrino! ¿Me puedo hacer una chaqueta así, hazte la, nomás ten cuidado con el niño, no lo ves a las demás, recibelo en la mano, con esta te lazo y con esto lo recibes, y le dices, adiós, hijo mío, y qué chido, a mí me gusta ahorita, digo, neta, y no es porque le barra, a tribulo muy gente me dice, y le va a sacar, ¿por qué no, güey? Yo no voy a atentar con la integridad de nadie, ni menos con la moral, la vergüenza pesa, pero no puedo estar escondiendo, ¿de quién? Si no le debo nada, güey, yo el día de hoy he aprendido una lección, niña, te diga, güey, y te quiero un chido, y tú lo sabes, y sabes que le he caminado, me he forjado, y las he padecido, güey, y ya te digo, qué levantar y no con la maleta, a veces me he levantado con las pinches manos vacías, güey, a veces he querido mandar a la verga todo, a veces digo, no ha valido la pena, güey, pero de repente por ahí te dice la conciencia, ese era requisito, cocho, solo dejaste de beber, güey, y no has aprendido a vivir de otra manera, tú nada más por impulso y a lo pendejo, y luego te escondes, y para encontrarte, está de la verga, güey, al menos como un buen padrino, la banda, digo, yo digo, este grupo, estaba atascado, yo vengo de Sochi, y el día que quieran, no tengo grupo, con mucho culo, por ahí me dicen, poncho, ya no te revolvemos la copa, no hay pedo, vamos al parque, y nos sentamos, me cagas tú, y me cagan las hurracas, hijo de puta madre, yo aprendí la lección por salud, me tuve que retirar, ya había logrado el objetivo, cuál era, porque una cosa es el objetivo, y otra cosa, es tener el deseo de querer dejar de beber, son cosas muy diferentes, ahorita pues no quiero acomodar este chamaco de la estructura, anda defendiendo principios, que no les corresponden, andan trabajando a su manera, y estos compañeros, ¿quién les da la ayuda? ¿Una junta de información? No, porque qué bueno, una pinche junta de información, y que llegara un custodio, clase C, clase B o clase A, pudiera salvar el pellejo de este cabrón, si no se trata de echarle ganas a la verga, qué fácil es, ¿no? ¿Cuántas veces te lo pidió mamá? ¿Cuántas veces te lo pidió papá? Si de niño, pregunte por qué llorabas, porque no te cambiaron el pañal, y ahora resulta que nomás porque te juntaste, con dos o tres pinches malandros, sientes que eres la punta de la evolución, hijo de tu puta madre, el dios de tu propio universo, pinche descompuesto, loco, cojete, mientras usted no renuncie, al puesto, de gerente, general del universo, se lo va a cargar la verga, puto, no, ya no es la panacea, ¿quién le dijo? Deja, andá jalando el pinche carrito de la desgracia, ya no le queda, puto, toque su fondo, dice ahí, toque su fondo, pregúntese, cómo, cuándo, y dónde, y por qué sufría, y no atentaron con su integridad, y no es moraleja, tampoco parábola, póngase las pilas, y no es muñeco, aprenda a caminar y solo, puto, ese viejo me regaló varias, de repente, por eso te lo decía yo, la ausencia, dice que es de Dios, y el ciervo está buscando un trago, y no es de agua, y Alfonso, se anda metiendo en problemas con el alcohol, y no se puede despedir de la botella, ¿te van a entender? ¿o quieren terapia puerca? No, es que sí, yo también me la ceso, te digo, cuando se trata, de ofender a quién, le digo, la ira tiene tres componentes, ten cuidado, hijo de tu reputa madre, física, física, escucha lo que hace la ira, física, has atentado, y no contigo, porque no eres pendejo, le pegas a una mujer, culero, mira qué cobarde eres, hijo de tu reputa madre, así le deberías de pegar a la botella, borracho, maldito, pero esos canales se meten con los recaídos, que de ellos se encarga el quinto capítulo, tú quién eres, hijo de tu puta madre, rara vez hemos visto fracasar, que la conciencia, no está despierta, y sus sueños no han llegado, y son disparatados, y la pandilla, no es de don gato, hijo de tu puta madre, porque tienes complejos, de benito, puto, puto, a la verga, se los he hecho terapia, con conocimiento y causa, a mí me entras y arrebatadas, para que chingues a tu madre, a mí dame bases, wey, no las tienes, de qué programa, estás programado, para qué, para la destrucción, te estás destruyendo solo, pendejo, yo le he dicho a la banda, yo no he dicho que tú me pelles, wey, yo solito me pego, y atento, no con mi integridad, porque pendejo no soy, soy astuto, soy desconcertante, y a lo mejor me burlo de tu caída, hijo de tu puta madre, espero que pongan atención, y si no lo siento, a mí me vale verga, estás acostumbrado, a los arrimones, a los insultos, a las mentales, a la depravación, por algo mental, ah viejo, yo no me he guñido de eso, si eso hubiese sido, cuánto culero en la doble, me sentencia por lo que digo, imagínate, que te escuchan a ti, no mames, no te denuncian, y no en doble agua, en la delegación, que vayan por ti, hijo de mí, háblanos de tigreñas, que quieren saber, de mi de cuatro a seis, no fue una reunión, fue completa, y bueno es feliz, y no fabuloso, hubo dolor, pero la piedra, no le escondí la bolsa, tampoco la aventé, y la sigo teniendo en la mano, y no la puedo aventer, porque no me hablan del dolor, porque se revuelcan, con una cubeta, que no tiene sentido, porque sufre, si a lo puro pendejo, todo evade, nunca te has hecho responsable, de nada, tú no puedes ir donde quieres, con cualquiera, bótate a la vela, no necesito, paño, con chiquito, vas a tener, perdiendo las situaciones, circunstancias, provocadas por el toro, y el deseo, y el disparate, y la locura de usted, mejor me voy, padre, neta, pero, porque empecé a verlo, como se ponían de bravos, y de recio, me querían volar el caso, con qué derecho, déjame quedo, güey, déjame que el programa, se empiece a infiltrar, suave y gradualmente, y a lo mejor, llegamos al debate, pero no al delirio, vengo hasta la madre, está confundido, no me quiero seguir confundiendo, güey, escucho a uno, escucho a otro, y de repente dicen, y el progreso, y la parte de la luz, cuando llega, así la van de estar, güey, oye, si no son asesinos, sácate a la vida, tuvieron un problema, con el alcohol, un combate, no lo han ganado, y usted desde el chamaco, perdió la fe, dejó de traer, y no en usted, güey, tampoco en Dios, en las cosas, que tenía enfrente, dejó de hacer, lo que le gustaba, güey, llegó al alcohol, como tiraron, los pojó de todo, y empezó a tener, un estado de éxtasis, güey, pero después del éxtasis, llega la agonía, y luego el programa, te dice, un oasis, en el desierto, hijo de su puta madre, mírate, si no el tiempo, estaba bravo, güey, si no más, ahorita que tengo 60 años, güey, las cosas en su lugar, puto, pero imagínate, cuando tenía 23, tenía unos pinches, brazotes de este tamaño, güey, y unas pinches chichotas, que yo solito, me excitaba, ojo al final, pues para no hablar, padeciendo, por un deseo, porque es un deseo, y después se convierte, en un disparate, y después ese disparate, te lleva a la locura, y después no voy a descontrolar la ansiedad, y tus emociones se revuelcan contigo, hijo de tu puta madre, si a mí vas a pelar tres cuartos de verga, yo las viví, y en un cuarto y no oscuro, sellado, no por la voluntad, y no era el privilegio de servirle al deseo, ya estaba valiendo verga, y con ese aroma no se diga, pinche mosca, no chingues, ahí están los muertos, vete para allá, me decía un cabrón por ahí, oye Dreñas, se acaba de morir un padrino, lo pusieron, quédalo, güey, y de vivo apestado, imagínate de muerto el puto, va a aprender, va a aprender, estamos en el kindergarten espiritual, se le ha olvidado el fundamento, y esa es una base bien importante, veniste por luz, te la vas a llevar, abre la mente, no te resistan, el objetivo es otro, el deseo se puede convertir en locura, güey, y parecemos un péndulo, que oscila entre la verdad y la mentira, y la hebra corrosiva, que entrelaza los problemas, que tú has generado, ni siquiera sabes en dónde está, güey, tú solo estás jugando de tu realidad, viejito, espérate a la consulta, y no con la almohada, bótate a la verga, décimo paso, y las emociones, mira dónde te tienen, güey, en el quinto, ya viste el contacto, y no fue consciente, puto, te arrastraste, o diste maromas, y el día de hoy, estás pagando una factura, que no te va a alcanzar, ni con la vida, ni con el tiempo, o el sexto paso, se equivoca, güey, otra vez se lo dije a mi carnal, déjalo que haga pedo y bronca, o sea, qué triste es que llegues, y todos se quieran someter, por un pendejo, digo no, somete a la banda, a mí no, güey, y yo ni te topo, y ni te conozco, ni te he escuchado, compa, le voy a pedir respeto, y no a mí, a la banda, porque como sea, creo que a ti, se te olvidó, no, cómo llegaste, eso que se te humilde, ya no estás borracho, y el chinto, más lo sigues cargando, y no creo que entiendas, el décimo paso, detectas, admites, pero no corriges, vámonos al noveno, y qué haces con el noveno, entonces, bajan a la velga el programa, bajan a la velga el programa, güey, a la velga, si de por sí nos traen cuidos, y técnicos de la estructura, ya porque estamos fuera de principios, y también se los he dicho, andas buscando el alfa, andas buscando el omega, chingas a tu madre, primero toca tu génesis, hijo de tu puta madre, no, aquí vienes a mamar conmigo, que fuera de principios, si sabes que es un principio, es que viene un grupo fuera de serie, ahora, hasta soy un billete de lotería, chingas bien a tu madre, yo le puse al pedo, güero, neta, yo no te voy a dar terapia, a mí me vale verga, yo no soy quien, tú la vas a vivir, y aquí el pedo no son los defectos, ¿sabes qué es? las dependencias, güero, aquí el pedo no es el defecto, es la dependencia que has hecho, orgánica e inorgánica, güero, a mí de repente me quieren apantallar, que dicen, torres más grandes que tú se han caído, sáquese a la verga, si de algo estoy convencido, es que no voy a beber a la verga, güey, y ese no es el requisito, o el principio, para ser parte de una comuna con exigencias, y con patrones de conducta, que creo que no sabes, ni por qué sufres, pendejo, segundo capítulo, vidas de niños que fueron lastimados como la tuya, patrones que creo que no has encontrado, y resortes que van a saltar algún día, hijo de tu puta madre, es un resorte oculto, es cuando de repente, te llega un recuerdo del cual, ya te habías despedido, verga, güey, la pinche greña viene a dar la clase, el hijo de su puta madre, se siente mucho, lo siento por ti, que mira cómo llegaste, güey, no eras nada, ahora te sientes mucho, pero muy poco, dentro el diago se esconde, no has hecho un inventario como se debe, estás buscando en donde no perdiste nada, hijo de tu puta madre, fíjate yo, a la banda luego le digo, no la motivo, porque ese no es mi pedo, no soy coche, no, el problema es egoísta y personal, tú deciles cómo, cuándo, dónde, y con quién, tiempo, tienes un chingo, dinero, o sea a lo mejor te lo acabaste todo, o como el padrino está esperando su tarjeta de linapán, hijo de tu puta madre, a mí la otra vez me decía a mi vieja, es que ya te puedo sacar tu tarjeta de bienestar, le digo, pues no, que es a los 67, dice, no, ya se lo están dando a los pendejos de 60, no, pero todavía tengo energía para chambear, y no es que venga, me habla del gobierno, es dinero mío, y con eso estamos manteniendo a tanto pinche viejo munra, no, 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 está bien, ya se lo ganó, no encontró el bienestar en el grupo, pero qué tal afuera, no, pues aquí le van a caer más 12 mil varitos al mes, y sin mover las manos, y sin levantar precisamente la baraja, el juego, ya está dado, pero no está perdido, el pedo es la confusión, y a dónde te lleva la confusión, y la duda, mira cómo te tiene, duda no de mí, yo no te voy a hablar de mí, no tengo historial, no lo bendí, cabrón, yo ya toqué mi fondo, y no para que lo vieras tú, para que lo viera yo, por qué me atormentaban los fantasmas, y quién se convirtieron, fíjate, a mí, el padre me decía, ven mucho, cuando llego al ancho, digo que llegué chulo entero, me decía, ¿a qué te dedicas? le digo, mire, deje las cosas en paz, ahorita no quiero que se entere de nada, el caso no está cerrado, y las fibras, ya fueron pateadas, y los muebles, siguen en la casa, no me robé nada, nada, me robé de la casa, ya de los hijos de su pinche madre, que vivía la locura afuera, ¿no? que el alcohol me despojó, no de todo, la familia, pero llega un momento, que la jefa te dice, ya estuvo, ¿no? ya estuvo, muévete, güey, es mi casa, no tuya, porque luego de repente, se me olvida, de dónde vengo, y qué hice, y no soy hijo predilecto, de la maldad, neta, yo no vengo a convencer, a nadie, convéncete tú, mi experiencia no te va a servir, güey, yo le he dicho a mucha banda, mi experiencia no te va a servir, toca tu fondo, y si crees que no subiste, búscale por otro lado, güey, de todos modos, tarde que temprano, va a despertar tu rabioso y mudo, mister gay, hijo de tu pinche madre, llego en una etapa fuerte, no de la terapia, simplemente eran palabras, que muchos de ustedes dicen palabras, que se lleva el viento, digo, las palabras no se llevan, no se las lleva el viento, ahí se quedan en la memoria, por eso de repente, el viejo te tenía que decir, usted lo que perdió, fueron las facultades de elección, Ponchito, usted lo que perdió, fue la memoria, usted lo que perdió, fue el instinto, de conservación, usted lo que perdió, hijo de su reputa madre, que siempre lo hizo, fue el haber prometido a mucha gente, que iba a cambiar, cuando su vida, estaba girando en torno al deseo, Ponchito, ese padrino hasta el día de hoy, está vivo, no está muerto, que ya se puso las pantumblas, como todos, y se retiró, por salud propia, y lo dice el programa, cuando ya no encuentres nada, en la madeja, deja de estar tejiendo arañas, que no van a llegar a tu vida, hijo de tu puta madre, yo estaba chavo, volteaba al lado, hacia la bandota, y tengo eran 200, y puedo, ¿cuántos años tienes padrino? Estás bien chavo, ya pareces de 90, güey, ahí luego te dicen, la piedra no hace daño, padrino, ya bien secos, y dados a la verga, y todos dicen, ¿tienen gimnasio en el grupo, padrino? ¿y quién te digo, que los pinches huesos, hacen un músculo, de puta madre? La primera, la primera, la puta madre. Y en esa parte, de la teoría, o la relatividad del tercero, creo que el negocio, está la quiebra, Chile, y siempre se los he dicho, pregúntate, ¿por qué tu grupo, está vacío, güey? Yo no te voy a aventar, las que muchos, te dicen, pero te quedaste tú, no, ¿pero a qué te quedaste? No, güero, ¿cómo para qué te quedas? ¿A estar platicando con Billy Bob? No, hijo de tu puta madre, resulta que ya los apadrinas, güey. Y por lo menos les preguntas, ¿qué está fallando, Billy? ¿Qué está fallando, Bob? ¿Acaso será que tengo, la punta de lápiz sucia? ¿Acaso será que no he visto, una historia más barata y compleja, como la mía? Usted vive en una soledad, de la verga, usted tiene un problema, se angustia por todo y no hace nada, pendejo. Decía por ahí, me dice, tus fantasmas me acompañan y no son legiones ni huestes, y nomás te voy a mencionar a tres, ¿cuántos fantasmas tienes, compadre? Porque es bien verga venir a mutar madre, si vives de la verga, ¿a poco no tienes emociones? ¿A poco si te levantas bien arre todos los días? Si lo que menos quieres es moverte, huevón maldito. A lo mejor te mueves por resentimiento, y más porque no te dieron tu pay de pelos, hijo de tu puta madre. Así soy. Pero ahorita buscamos a comodo, huevón maldito. El peor es el que ya no sufra, porque el culero que se enamora sufre y a lo puro pendejo, y esa vieja te va a engañar, y no precisamente con otro. El pensamiento está feliz en las manos de otro y tú valiendo verga en la cama, huevón maldito. No, no eres fuerte, eres débil. Una persona se debilita y no con las palabras, con el sentimiento, porque le entregaste tu vino y tu corazón y te traicionó, hijo de su puta madre. Dice el segundo paso, a Dios le pediste, hijos sanos, y mira, no son tuyos, y los amas con intensidad, wey. Al grupo llegaste como padrino y te fuiste como pediatra, culero. A Dios le pediste que la mujer que habías conquistado en mil batallas, con una espada en desorden, hijo de tu reputa madre, no está contigo y te pesa y te duele verla del brazo de un caballero, cerdo maldito. Si quieren escribir, escriban de parte de ojos a la loca. Vamos a hacerte un cuarto paso para que ya te olvides del temor, porque te andas encantando bien culero. Quiero que le digo a la banda, usted tiene un problema, wey. Y no son espantajos, lo sigue cargando, el temor, la inseguridad y la imaginación anda valiendo, a ver, si quiere quitar la vida y como, ¿por qué? Si solito se va a morir, puto. Entonces yo de repente me decía, padrino, como que sabes mucho, le digo, muy poco, pero el brillo que tengo lo voy a encontrar con la luz del cuarto paso, el final ya está dado, padrino. Pásame delito a la banda, así no vas a encontrar nada, hijo, así no vas a encontrar nada y no porque quiero que te metas al programa, métete a tu pedo, saca conclusiones, toca tu fondo, ve por qué subres, háblame del instinto, quede de los cuatro piso infeliz y desgraciado, olvídate del sexual, pulos hay un chingo y viejas, no se diga, hijo de tu reputa, mano, y si traes dinero se compre el amor y financias muchas cosas, pero si no tienes dinero, aunque eso las enchiladas, padrote mil pero, pinche Brad Pide Pueblo, pinche enamora locas, hijo de tu puta madre, decía mi carnal, de qué sirve que traigas una playera Dolce & Gabbana, si nomás cuando hablas se va la emoción, hijo de tu puta madre, siéntate chato, no se van, ahorita está bajo control, siéntate, y el güero te mintió, la vieja te quiere, el güero es mentiroso, es envidioso, el güero es envidioso, el güero es envidioso, chico, quiera tener una dama como la tuya, porque el cabrón mal de las mujeres, alguien le pagó mal y en la cama, estuvo comprando fantasías animadas de ayer y hoy, y todos le decían que sí, pero no con él, con todos sí, pero con él no, ¿de quién son los sentimientos tuyos, güero, y el culo de otros? Ahí está, y apenas nos vamos en su grupo y no le di terapia porque no tengo derecho, no lo conozco, desconozco, su fondo y respeto la integridad y el anonimato, yo no puedo andar aventando piedras para cazar lobos en la madrugada, hijo de tu puta madre, creo que mi padrino me entreparó y no para estos embates, el alcohol me propinó una paliza tan grande que me despojó, no de todo, me levanté y no estaba muerto, estaba vivo y sentía el pedra que no pensaba madrinar, un hijo de su puta madre que dejó de pensar, que dejó de crear un entorno de voluntad, no de añoranza, no de melancolía, no de tristeza, no de rabia, no de resentimiento, güey, fíjate, en ese tiempo el viejo me dijo, está aquí el chavo, güey, es momento de que rescates, no al niño, porque ese día se fue y se quedó en la banqueta y déjalo, seguir viviendo de esa manera, tú ya estás en una etapa en la cual tiene que haber una transición, güey, fíjate, yo le doy mucho al viejo y no le he podido hablar, güey, como que, y le he tenido un gran respeto a este cabrón, siempre se lo he dicho, con usted muy pocos y no hay integridad, hay valor, pero no justicia, y menos con la palabra, y siempre se los he dicho, vas a caminar con gente enferma, te guste o no, güey, este güey le decía a este, oye, el programa es sencillo, no sabes en lo que te metes, es más complicado de lo que piensas, güey, para muchos puede ser sencillo, unos nada más vinieron a cumplir el requisito, ¿cuál es? Tener el deseo de querer dejar de beber, yo no vengo a meter con los recaídos, güey, a mí no vale verga, el quinto capítulo que se encargue de ellos, yo, ¿por qué, güey? Acaba de estar en Guadalajara y me decía un culo en Guadalajara, ¿a poco sí, greñas? Le digo, tengo un derecho, güey, tú tienes otro, ahorita estoy en la palabra, quién sabe tú si en la meditación, hijo de tu puta madre. Ya que empiezan a repartir los tacos, porque esa gente está hambrienta, padrino. Yo, el espacio breve y corto que tuve en la relación yo con Dios, yo no tengo que ser diosesero, yo no vengo a que pongas tu voluntad y tu vida, cuidado, del que todavía no contactas, güey, no puede ser posible que el marido sea un dios en la iglesia y creo que aquí lo hacen y muchos de mis paisaños o chimilcas vienen a hacer ofrendas y a hacer demandas con una urgencia rara, vienen a pagar indulgencias y viven a través de símbolos, güey, de imágenes, que la misma, que la misma sociedad corrupta tiene falta a través del credo, güey, te hicieron imponer, hijo de tu puta madre. a mí no vale verga su fe y se los he visto a la vena, pero respeto, yo no oigo a testarían ni cruces ni coronas y los clavos, las manos, ya viste de qué tamaño, usted no me diga tiene un estigma, güey, usted es un enigma desconcertante y no para nosotros, ya le caminamos por donde usted no le ha pasado, puto, y es de prevención y no por lo que diga, ahí están los utensilios, agárrelos, güey, aquí nadie le va a salvar la vida y las va a vivir, el apocalipsis está cerca de usted, el aturdimiento no está borracho, pero las emociones luego te traen girando, hijo de tu puta madre, no sabes si vas o vienes, güey, luego de repente encuentras a la banda y dices, ¿a dónde vas? A la verga, güey, no hayas que ni si te acompañe, hijo de su madre, de esa mi carnalito ya se paró el blanco y decía, es que son actores, le digo, sí, güey, pero es un escenario propio y tú no eres parte de él, no entras en el libreto, no eres parte de él, dice que se queda luego, nunca se ha forjado en el yunque, ¿cómo se te ocurre decir a ti que eres alcohólico, hijo de tu puta madre, logro? ¿Quién te dijo? Usted es un pinche borracho, seco, con un síntoma raro y el síndrome, mire cómo lo trae, güey, tiene un complejo tan grande que ni cuenta será, que aquí cuenta pero muy poco y afuera anda valiendo ver, aquí andas queriendo quedar bien con los alcohólicos y allá afuera ni te pelan, hijo de tu puta madre, pregúntate por qué bebes, pregúntate por qué drogas, porque buscas las compañías del tirano, te encanta que te adulen y cuando ya no estás de acuerdo con lo que te dicen te mandan a la verga, ya borracho, te pisotean, ya borracho, te engulean, ya borracho, hasta apestas en la sociedad, hijo de tu puta madre, y ahora no se diga los adictos, ahora puro pinche adicto, puro culero que se mete de todo, padrino, cristal, piedra, grava, varilla, cemento, puta madre, mande cagar colado, hijo de la colada, no mames, ya quita tu cara, güey, ya te trajeron tu pastel, o qué lo querías de Winnie Poo, güey, ese ya que te lo hagan los ronderos, güey, y que ponga a coordinar a Balú, hijo de tu puta madre, pinche moglichillón, ay, que no mames, aguante la virga, pues así como fue bravo, el recio, para andar bebiendo y drogándose, mamesela de punta cola y sin Jimena, hijo de su pinche madre, yo así llegué a la ruble, ¿cómo te llamas? Diego. ¿Eh? Diego. fíjate, tiene nombre, hasta el que anduvo con la virgen, Diego, 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 y al ahorita virgen, que vas a ver, hijo de tu puta madre, porque las otras, diría güero, vienen bien fondeadas, no mames, a mí me late un chingo a este chavo, yo lo conozco y mi respeto se lo he dicho, una porque tiene respeto y no a la antigüedad, a mí me vale ver que los años, padre no, yo con este día me siento contento y feliz, a mí su pieza, güey, vueltas y bajas, miras, y no se llama pendientes, hijo de su puta madre, unas se compusieron y otras hay las deje y me siguen reclamando mis fantasmas, de repente por ahí la conciencia me dice que obolas, güey, estás quedando a ver, te faltan muchas, regresate con la lista y no es porque el orgullo te lo impida, te has hecho bien pendejo y sigues bebiendo, güey, y no de la botella del éxito, porque hasta eso te privas, tú andas bien y quieres festejar todo, eres contendente ni cuenta de Dios que te está haciendo daño el trago y no es amargo, chingas a tu madre, güey. Sí, leen, ¿verdad? Porque a ustedes les gusta nomás que les vengan a mentar la madre, eso es lo que les gusta, no, chato, es que así no va a funcionar esto, güey, yo le he caminado por ahí, te lo vuelvo a repetir, a dónde no he ido, ya te vi, con quién estuve, y viejos se retiraron, se valieron, verga, la Mona Lisa, güey, el Corrales en Acapulco, el Zorro, igual que muchos, ya sabes, nomás en bola porque solo se les ponen el culo a la verga, solos no le cantan, solos no le llegan, tienen que venir acompañados de tres o cuatro paleros o en bola, porque los conocen y los intimidan, y mira cómo te tienen, tu valor no tienes, te falta carácter para mandar a la verga a un culero que se está metiendo en tu vida, pendejo, ¿cómo es posible que un culero venga a hablar de tu madre? ¿Cómo es que un culero venga a hablar de tu vieja? ¿Cómo es que un culero venga a hablar de cosas que ni compartiste, hijo de tu puta madre? Yo le escuché a un pendejo al otro le digo, mire güey, usted vuelve a hablar de mi vieja y le voy a volar bien su pinche madre, porque ni la conoce, no, es que te hizo un pendejo como a ti, pero te está doliendo más a ti que a mi hijo de tu puta madre. Ay, ¿cómo va a estar mi jefecita en boca de estos hijos de su chingada madre? Pues como que ¿de parte de quién, papá? Ni yo lo toco, ni yo lo hablo, ¿tú con qué derecho no lo tienes, güey? Lo respeto, y no lo decía Benito Juárez, respeto, güey, no a la integridad, a las personas ajenas de tu entorno, no te metas, porque no te va a gustar la espada y menos el filo, hijo de tu puta madre, porque lo que dijiste, está tentando con tu integridad, quieras o no, y duda, a duda lo que quieras, hijo de tu puta madre, yo te deberé, hijo de tu puta madre, yo llevo 37 años, tú llevas muy poco y sigues oliendo a cagada, hijo de tu puta madre. A ti no necesitamos cambiarte la manera de pensar, a ti hay que cambiarte el pañal, hijo de tu puta madre, hijo de tu puta madre, ¿qué? ya te subraste y en la silla, no te está poniendo bueno, ¿qué tiene ese perro? súbalo a la tribuna que se libere, a lo mejor le hace falta un culito, vos tenés un culito, no sean egoístas, el servicio es rotativo, hoy está contigo y mañana con otro, mejor ve a hacer la unidad, vuélvete su amante, puto, tanto la buscas, tanto la añoras, hijo de tu puta madre, pues vuélvete su amante, culero, llévale un testimonio, dile al padrino que te regale un grupo que ya está recuperado, que eres orador, puto idiota, y nomás andan bailando, pero y la pinche copia a mí de tuya, pinche copia barata del chalmero, bailante queriendo poner apodos a todos, no trae nada, sal chile, vas, a mí dame bases, dame habla de tu rama, a mí nomás dejaste de ver porque Dios es grande, y lo que quiso Dios es que ya dejaras de andar chingando y dando lástima en chalma, hijo de tu puta madre, que es siempre andar en chalma estirando la mano y con un trago, no, no sé, yo no he venido al santuario, ni quiero, y con tanta pinche gente confunden, no vas a pasar a saludarlo, le digo desde afuera, bueno, vamos a empezar a saludarlo, y préstame, por el año chal, órale, cierre los ojos, rápido, este güey te va a hacer el paro, si antes de que tú llegaras, este ya estaba salvando, mira, y ni cuenta se dieron, qué triste que le faltas al respeto, no a la imagen, tampoco al símbolo, a la esencia, quinto paso, dice que el paso, ni cuenta te diste, pero estaba cerca de ti, nunca creíste, estabas confundido, él no tiene la culpa de tu desgracia, chingas a tu madre, mira qué verga, todo le pides y todo quieres, no eres exigente con él, qué quieres, otro fundillo, ya te puso varios, hijo, porque hasta le gritas, señor, devuélvemela, chingas a tu madre, o si no se fue, no se fue con él, hijo de puta madre, loco, a él no le gustan esos culos, güey, hasta me parezco padrino de hacienda, hijo de su puta madre, así ha visto a los padrinos de hacienda, le digo, oye cabrón, si no vas a padrinar a Drácula, hijo de puta madre, no, no, yo le tengo gran respeto, a mí no, digo, no le he pedido nada, quien no te dice que algún día se lo pida, padrino, es tanta mi puta debilidad o a lo mejor mi urgencia que puedo caer postrado ante sus pies, güey, y mis lágrimas no son de sangre, son de dolor, hijo de su puta madre, porque hay duelos y despedidas que son eternas, hijo de su puta madre, unas llegaron y otras se fueron a la verga, ya te, pinche energía que traigo, man, ya la quisieras para un dominguito, ¿verdad? Aunque sea para comer cojoles, entonces, yo respeto a mucha gente en el Taf que tiene respecto de esto y a veces le digo a la banda que yo no me vengo a meter con la filosofía de nadie, no puedo atentar con la integridad, yo ya lo hice, el alcohol se encargó y no sabes de qué manera y caí en un pozo tan profundo que no quería despertar de mis sueños, decía mi padrino, sí, güey, pero son sueños disparatados de punto y poderío, poncho, estás viviendo una locura que no tiene ni ella, cadena, no son el labón, es despréndete de la cadena del lluvia, el deseo y vas a ver de qué tamaño es la oferta porque la demanda no te va a gustar, güey, mira, padrino, yo 37 años, si no ese tiempo tampoco en la antigüedad, ya aprendí la lección, segundo paso, no hice la tarea, quería deber, le di la vuelta a la hoja y dije, quiero empezar una vida nueva porque tengo derecho, güey, a vivir de otra manera, ya me cansé de estarme escondiendo, ya me cansé y tengo un pedo, la personalidad, el trastorno, seguro que provoca el deseo y el disparate, porque cambio constantemente de personalidad, ese, tengo 42 y tengo derecho de agarrarme de una y sabes el peor de los pedos que soy bien impulsivo, güey, bien pinche impulsivo, samurano, oye, tenía que trabajar con eso, güey, con el pinche disparate, con mi locura, sociópata, no me gusta integrarme con muchos y tampoco me gusta nada asesinando a la gente por la espalda, es de frente, marido, entonces yo, obviamente, compañeros, les debo el respeto, ahí te lo encargo, cuígalo, te va a salvar la vida, este fue el hijo y también lo dudó y en la cruz, este cabrón también dudó del padre y también se lo dijo, me has abandonado y no le digo, aguanta la verga, nadie te mandó a que anduvieras haciendo mamadas, güey, pues yo no le digo que anduviera, devolviéndole la vista a los ciegos, estamos hablando de la ceguera espiritual, güey, nadie le dijo que anduviera levantando muertos, güey, nadie le dijo que anduviera corriéndose y escondiéndose de aquellos que lo querían aniquilar, güey, y así estamos muchos, nos escondemos porque algo está pasando en la mente y no es conciencia, escucha, escucha, dice por ahí quedamos a beber, sí, pero la cuenta es larga y te comiste muy poco y ya te quiere levantar de la mesa, mira qué verga, ¿no? crees que por haber llegado a la dobla tu vida va a cambiar chingras bien a tu madre, güey, o no te va a hacer falta y prepárate, hijo de tu puta madre, solo dejaste de beber, solo veniste a cumplir el rechito, prepárate, güey, no con el indulto porque ese no lo da, mi Dios, bótate a la verga, ¿eh? y el sendero es tan grande que no tiene ni luz y te vas a volver a perder en las tinieblas, güey, y tenía razón el güero, mucho culero, niño frustrado, ¿a dónde están tus sueños? Eras niño y no era pesadilla, ¿dónde está lo que querías? Tú no querías ser padrino, chingas a tu madre, ya sabes, luego llega aquí mucho aspirante a padrino y ni se queda, y luego andan valiendo verga por una esfera y no es del deseo, no, sí, ahorita voy a explicar todo lo que digo porque yo sí lo sustento y no con el tiempo, ¿quieres que te hable de mi familia? No tiene por qué andar en boca de ustedes, tengo una sola pequeña y el día de hoy tiene una carrera que se duchó para ganársela y nunca me vio borracho, güey, y no tengo por qué tener la anexada, güey, y no tengo por qué andarla cuidando si es que se va a drogar o va a beber, yo no tengo pedo ni bronca y se quiere embriagar y andar dando el culo que lo dé y se lo he dicho, pero disfrútelo, no se venga a quejar y caer, ya tiene 28 años, tiene una carrera y vive de ella y no quiere ser madrina porque me lo ha dicho nomás de verte a ti mejor me hago un lado, papá. Ya le haces el teléfono, güey, ayúdame a ver, desde que empezó la maldita junta no sueltas ese puto teléfono, güey, respeta, no, yo no soy de esos como por qué le he costado un chingo, imagínate, se lo rompo, se va al pedo, es real, es real, tanta pinche información que tiene ahí y luego que todas las noches le habla a Dios y por celular, entonces, a veces pienso y creo la banda que el tiempo se nos está yendo, el chat ha dejado de trabajar pero ustedes no lo quieren ayudar y no es que necesite tu compañía pero entonces ¿dónde está que tenemos que pasar experimental? y luego estos que no se quieren quedar, güey, a mí me pasó lo mismo, me decía oye Poncho pero es que no nos tienen confianza le digo espérate, el pedo no es que yo te tenga confianza el pedo es que tú vuelvas a creer y no en Dios dejaste de creer en ti hijo de tu reputa madre el tirano tiene una espada de dos vilos el salteador te despoja de las facultades escucha Zamoray dice el factor es un X y si no lo ves y la emoción y la energía se mueve tan raro que hoy puede estar contento y mañana valiendo verga no, a mí para que chinguen a su madre con su tedapia pitera a mí hablo con bases a la verga yo te las compro y se lo dijo un cabrón al vil mi padrino me metió una idea y fue para lo que me alcanzó y ese día ¿cuál es padrino? ¿tubriedad? y para alcanzar la cuesta ¿por qué, güey? porque tienes que tener carácter y también equilibrio emocional y las emociones van y vienen hoy puedes estar con aguas con los arrimones, güey ah, chingas a tu madre ya sé que te ha subado un culito pero no chinges, güey búscate otro pendejo para que te ayude, güey no, si necesito una arrimona ya lo voy a escribir no mames yo ya me liberé de ese pedo ya es que luego te pregunta la banda padrino le digo ¿qué quieres? soy el único deseado le digo no creo, güey entonces, ¿cómo lo hicieron? pues con la verga, güey luego te hubieran hecho con un pincel serías un cuadro hijo de... en ese tiempo yo te digo de repente no me chisqueo a Chile no me chisqueo no sé lo que digo no tengo argumentos pero si hay una base que lo sustenta el requisito ya lo cumplí porque es lo que me pedían a mí no me dijeron del tiempo me dijeron el único requisito para ser miembro no pasivo y activo en la memoria eres tú, ponchito quédate y ojalá que alcances lo que quieras y no el pueblo se va de volada y esto es para ti para ti para los que quieran y nadie le puede obligar a nada nadie dice la primera tradición y creo que el chavo sabe porque son tradicionalistas dice por ahí dice por ahí la primera tradición que dice camino a bruque quien le iba hablando a mí eres tradicional además deberías saber del concepto y no es garantía porque hasta la doceava y son cinco y no puedes con una cabrón no pues es que hay que tener más pues si no entonces hazte un lado a la virga el método es de prevención te vas a ahorrar de diez a quince y no de sufrimiento sale tarde el conocimiento y te das cuenta porque sufres y ha valido la pena ha valido la pena estuviste con ella le disfrutaste ok entonces que reclames y que quieres wey deja el impulso deja el deseo ponte en orden haz una limpieza quita los escombros dame la escoba y vete a volar hijo de su puta madre me decía el viejo en este tiempo ven greñas follow me papá follow me yo no sabía inglés le digo que quiere que vengas pendejo a mí me decía el viejo y te digo llegué a los 23 años a doble A a los 23 grupos no había viejo ahora le digo a estos weys de donde salieron quien los parió quien les digo que por ahí es el método de sustitución eso se llama libertinaje no tienen la llave tampoco la voluntad y capacidad muy poca y filtros ni siquiera filtras de información y ni te das cuenta que siente cuando te vas frustrado de un grupo cuando no lo hagas tu objetivo porque muchos pensamos y creemos que con venir a tirar pus ya lo hiciste te vas mal tú wey porque luego le vas preguntando a tus paleros que tal los puse de la verga vámonos padrino vente a comer bien tú cabrón regálame un café hijo por favor que no falte el café Lois diría la tradición que las esposas de los alcohólicos se dediquen a servir grandes cantidades de café nomás que va a haber un pedo si se pone a servir café hasta te la buena y te vas a quedar con la jarra hijo de mi puta madre oh que la chica no pasa nada no pasa nada ahorita vamos a pedir un culito para que llegue para ti culero entonces pues chido yo de repente por ahí chido yo voy a venir las veces que quieras mi chato al chile y al día que por ahí se los he dicho no la lealtad tampoco la me huevos te lo dije la otra vez no podemos atentar entre nosotros no nos hemos cansado de guerras inútiles y estériles y no es que nos queramos tapar las espaldas pero entonces qué sentido tiene de la unidad de qué unidad me hablan de qué respeto qué integridad y lo dice la tradición hasta este hijo de su reputa más sirve para que yo no cometa los mismos delitos we muchas veces queremos correr al que es intolerante le digo déjalo we y no es una muestra de jabón porque se avientan unas que no tienen sentido dicen estamos en la casa del jabonero el que no caiga no sácate a la verga ya quítate esas mamadas de la cabeza aquí camínale con sentido no puedes alguien te va a empujar para que te des cuenta que la llave pese y la voluntad cuándo cuándo van a tener la voluntad la banda no se han cansado de que todos los culeros los pisoteen que venga un hijo de su puta madre a doblar y lejos de ayudar te sigas siendo cagada sí we cometiste faltas y no han sido confesadas pero tienes un derecho nadie te puede privar de la palabra tienes que tocar tu fondo para que tú lo veas y el historial lo tienes que estar compartiendo a cada rato a cada rato fíjate que ahorita que escuchaba la banda y por ahí le digo ya no eres nuevo we yo dice la cuarta transmisión we tú ya no tienes derecho a cometer errores y menos de ese tamaño bótate a la verga para eso es el programa we porque si no no te metas compadre este wey que la fiva está chavo lleva muy poco y la cuarta transmisión lo ampara viejo está prueba y error culero pero tú que llevas varias tú que llevas tiempo ni cuenta de edad que estás haciendo en doble A sigue sufriendo por una caricia y la caricia nomás para el perro puto ahora no van a decir los alimentos mujeres biogras y solteras y la banda wey nomás viendo o valorando primero la banda siempre se les ha dicho wey ustedes comen allá afuera no sientes mal tragarte lo que no pusiste no ya no le de madrina está viendo que eso lleva hasta la puta jazuela ahorita le va a pedir hasta para la vieja para reparar mira lo que te traje mira lo que te traje de la fiesta espiritual a la verga y te va a decir todos por qué siempre vienes de malas wey y más si eres dependiente por ahí es que se arrastra y le andas pidiendo permiso a tu vieja para todo hijo de tu puta madre bien bravo en las tribunas bien puro en la casa culero el otro de la vieja ya me voy ya vete qué me pongo ponte contento y vete a la verga cuántas cosas ahorita te digo las parábolas pero chido chido y te la mando por mensaje son cuatro no son doce pero ahorita te las digo y si no lo buscamos en San Google chingas sabes quién no hacía la tarea quién no ha llevado por ahí su ratafolio todo lo llevábamos padrino entonces chido por la banda regalame un cigarro no wey por favor canato que traes creo que buenos vamos a dar uno link wey ah chido mi padrino gracias no chicas a tu madre y ya padrino y besos chicas a tu madre no no te vamos a quitar la etiqueta de padrino no ya los padrinos fumamos de estos imagínate fuma de anexado wey y esa no es humildad chingas yo no wey a eso lo reparte no hay pelo vamos a hablar me sube un cuadro a lo mejor lo que quería era un abrazo hijo de puta madre hasta la madre que le mienten la madre pues que no lo ves cómo está tú ya cruzaste una frontera y todavía no la tope hijo de tu reputa madre no mira que verga ahora el chingue se lo me lo quito de la boca porque se lo fumo usted cabrón no que si no nada más es venir a jugar con las emociones ya cruzaste una frontera y la otra cuando hijo de tu reputa madre tus recaídas son constantes y la emoción te está matando hijo de tu puta madre y así y así vives que es real reciente vivir a solas y queriendo controlar a los demás y tus demonios que los controla y que le tocó tamás que controla tus demonios háblame de eso deja la urgencia deja de ser irracional deja de pensar y creer que todo lo tienes espérate la lista es larga y el perdón no llega mira que verga y yo lo voy a ver porque no viste en 37 años subidas y bajadas y por ahí me decían y hasta las torres más grandes se caen digo a mi me vale verga se caigan todas mientras yo me quede y esté convencido los demás no me interesan hijo de tu puta madre el problema es egoísta y personal y la práctica nomás el primero porque en el segundo alguien te lo va a devolver y no quieres hijo de tu puta madre estás tan aferrado con tu pinche intelecto de mierda que de ese dios no te puedes deshacer de un día para otro es tu universo y tu lo hiciste no te hagas pendejo no lo dice el dios de su propio universo decía el chamaco bien verga para apantallar el intelecto y no acabó ni la carrera el hijo de su puta madre a mi no me digas padrino cabrón soy poncho el greñas el mito de la perfección el apocalíptico el terror no de las tribunas el terror interno y ni fueron todavía no lo veo hijo de su puta madre yo solo me aterroreo güey ¿cuántos me faltaron? a ti ya no te doy tú vas a unir de cálculo regálame dos de los tuyos samurái gracias canal por el espacio breve y corto gracias padrino hiciste un acto de caridad no conviene cabello qué triste es ver a la banda les gusta que los pisoteren y no estamos hablando de dignidad estamos hablando de valor y no lo tienen capacidad muy poca intégrate vienes desintegrado vuelve a recuperar lo que dejaste no afuera a mi el viejo me lo dijo un chingo de veces güey ponchito y lo que dejaste afuera güey y lo que te bajó lo que te faltó por concluir y ya era un culero la vida y el día que vayan pasó ochi padrino apenas que un güey de Tamaulipas me decía que hay greña lo puedo tomar digo a donde quieras viejo y de qué tamaño no hay pedo con leerla y el péndulo yo me encaro véngase güey y no lo conozco se lo puedo acompañar padrino digo no me digas padrino soy poncho a donde quiere ir lo quiero acompañar a compartir órale puto vámonos recién no va a aguantar la verga y se va a ir tronado a Salamanca hijo de la chingada órale carnalismo levantado no carnal estoy pa' servirles a Chile y no des calor y no permita que cualquier hijo de su puta madre se vuelva a burlar no de lo que no ha visto esa no se la regale a ningún pendejo a mí no sabes cuánto me costó quedarme güey y también me volaron el pinche carro me traía a Willy tengo con las mentadas güey y aguanté firme y el estoico no estaba porque no soy griego hijos de su puta madre yo me la mamé de puta cola y me la dejé fíjate yo me la mamé de puta cola en ese anexo que para mí era un campo de concentración güey y hoy llegué solo la banda tocando las puertas no del infierno tampoco la gloria yo no me quiero robar frases que no me quedan no soy Sanzo Mecher no soy Edward Duglin no soy, ¿verdad? Kervin Kohler mi Kervin Teigo a mí Elizondo no me interesa tampoco Escamilla y lo que me interesa es ver la experiencia de estos para entonces motivarme y salir con la bandera no con hoyos hijo de su puta madre dice el programa tos a su fondo para que otros lo vean de cerca ahí les va ¿cuáles son los bandeos y qué lo provocan? que hay gente se revela constantemente y que no superas de la etapa y el duelo no lo vas a aguantar lo dice el segundo paso hay gente a las camas que Dios se va a encargar de quitarte del camino cabrón ahorita que escuchaba ahora que tienes a tu mano dale un abrazo ahorita que puedes dáselo porque el día que llegue la voluntad de Dios no te va a gustar cabrón denle unos tacos al perro denle los míos el perro ya que se calle bájenla 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 pobrecita vente mi niña no la bajan luego tanto depravados que ellos los grupos no, pinche perrita mejor nada dice por la verga que bajo como se ve que están enfermos habló que sepa no están tensos que su cara de tolteca es de chalma culero rígido dice la psiquiatría todo el tiempo rígido hasta en tu casa y en el trabajo por eso no te toleran y no te aguantan cabrón dale una caricia al alma el espíritu se va de nada sirve que hayas venido al grupo desintoxicar güey y el cuerpo cuando el alma está podrido y jodido hijo de tu puta madre ese pinche requisito aquí el pedo es contemplar y no la de otros es venir a hablar no del factor es venir a hablar del defecto no de las dependencias primer paso me bajo y me brinco y no precisamente con el barco güey dice que ningún fracaso es tan doloroso como este tener que admitir que la botella no es la cantidad es el estímulo que provoca miedo el sexual y no fue de niño fue más adelante y te diste cuenta pero sabes que pasó en tu vida te atrapó el miedo güey tuviste tanto miedo que tuviste que agarrarte de la mentira güey porque pudiste haberlo evitado y se quedó güey como trauma en tu pinche vida y entonces empezaste a gestar una venganza que no ha llegado hijo de tu pinche madre y por ahí gritabas me las van a pagar me las van a pagar hijos de su puta madre les voy a volar el casco a todos hijo de la chingada fíjate mucho culero por ahí por donde el mes viejo traigo me dicen y hacen dicen este güey se parece al niño que está silbando en la oscuridad y tiene miedo y consigo quiere salir impune el hijo de su puta madre yo ya me toco mi pinche a fondo porque mucho culero por ahí me dice poncho te revuelcas con la bestia digo la bestia está dormida hijo de tu reputa madre y no lo voy a despertar por cualquier pendejo no le gusta lo que digo y hago yo necesito ser un ejemplo pero a mi me va a ver el concepto que tengo es de mi el más interesado en el problema tengo que ser yo porque ustedes güey fíjate en ese tiempo el padrino me decía que yo me quedara de piloto con la nave me decía migreñas porque no te quedas le digo porque la urgencia no es irracional hay un sentido de pertenencia y este grupo a mi no me pertenece tampoco la silla las gradas me pueden llevar a la locura yo no era pendejo yo no si dejo se tratara para ver tuve que acallar mis pinches deseos tuve que aplacar mis pinches demonios este viejo hablaba de dos veces marinas este pinche viejo la pesadilla del doctor Bob imagínate cuántos demonios tenemos nosotros dice el primer paso para la banda que no entiendes si por ahí te lo quieres grabar no necesitas escucharlo de mi imprégnate del programa porque el único va a salvar tu vida porque el pellejo ya viste no se levanta hijo de su pinche madre entonces de repente me decía el viejo la mamorra digo no y el infierno tampoco padrino pero la puerta con la llave y con voluntad y está entreabierta no soy tan pendejo para dejarla cerrar a la verga él me hablaba de las fibras morales yo a lo mejor no lo entendía él me hablaba de un referente más grande que yo samurái me lo decía han caminado muchos por este lado han desfilado guerreros sin batallas los 300 se fueron y se quedaron dos hijo de tu puta malo yo que ese viejo era verga con la terapia me encantaba cuando se subía ilustraba la emoción y me decía ponchito que pescó alguna le digo padrinazo me llevé cuatro esta noche me llevé cuatro que Dios lo bendiga y que el bienestar lo acompañe y no estoy sufriendo en la silla ¿tú crees que a mí mi padrino decía que estaba sufriendo en la silla la verga ahí no sé ¿cuál es su problema? un culo se consigue dinero trabajando llega hasta robando pero bien puto esto anda robando tanques sin que usted casi madre y despojando a la familia de los muebles que no te costaron peor tantito le decía al viejo pues con calma ¿no? no lo dice el programa tómenlo con calma es poco a poco estoy viviendo y no sé si los demás vivan y duele la ausencia y no de Dios bueno el chile a mí no ha valido verga y no Dios tengo un respeto por eso te digo los símbolos son patrios hay una bandera cuádrate con un Dios no te muques a Dios no le gustan los sumisos y los pendejos creo que el sexto paso no lo ha leído el sexto paso dice de rodillas y nomás uno de seis que le están haciendo daño porque el otro los controla que es el ego el ego controla a tus seis pinches demonios y los podemos nombrar porque si no hay bases no hay nada güey me decía un pendejo un pinche burro cargado de literatura le digo y otro pinche burro cargado de mierda si es que vienes a dar la clase le digo mira vive como quiera por impulso y a lo mejor tú eres un milagro pero de recuperación no podemos hablar porque el milagro está atasado en la recuperación y tú nunca fuiste humilde no mames la verga ¿qué quieres recuperar? yo le he dicho a la banda que de repente por ahí me pregunta yo no me he podido desprender no de yugo tampoco de deseo es un servicio doceavo paso amor y servicio y hazlo por gratitud pero tristemente sigues descojando a la margarita y a lo pendejo y sigues hablando de todos no yo le he dicho a la banda yo ni te toco ni te conozco y tu vida me vale verga aquí se está hablando de enfermedad bótate a la verga y está más enfermo que yo aquí no se trata de ver la lista chingas a tu madre ahí me decía ¿quién te escondes? digo en este momento del instinto abracé tanto el amor que no me di cuenta de lo que estaba escondido en un rincón puerco de mi sucia mente y la estoy padeciendo por una dependencia de la cual no pude haberlo hecho pero ni pedo y si te enamoraste le digo no sabe cuánto y me está doliendo hasta el alma porque que crees la otra no la he encontrado hijo de su puta madre ¿qué se siente? aquel que tenga un alma limpia que la magnifique güey aquel que crea que anda caminando por el sendero y no por la brecha que me enseñe donde está la semilla güey porque no es un grano de mostaza bótense a la verga ¿no crees que mis 37 años han sido lo más valiendo verga en las tribunas? yo volás ¿quién te dijo? mi fondo se quedó atrás y no lo dice la promesa no nos lamentaremos del pasado pero tampoco le cerraremos las puertas al que conducen a él intuitivamente sabré resolver cosas que antes me incomodaban y tú la intuición no la tienes güey a ti te siguen poniendo cosas mal y mucho hijo de su puta madre a ti si no te saludan te incomodas fíjate que en ese tiempo en el grupo donde mandaban a las 6 de la mañana el Diego el viejo me decía ¿a qué te dedicabas güero? le voy a ir a padre no aquí el pedo no es a qué me dedicaba porque no estoy enterado de nada y la liebre la tengo en la mano y la gallina sepa la verga para donde se fue padre no pues yo venía de un grupo de hora y media papá el chile a la verga el viejo viejo me quería enseñar el ABC de la dobla le digo no viejo los conceptos no son suyos y los principios ya vio de qué tamaño es delta gama y el chilo un chingazo madre güey mira qué verga puto me quiere hablar de cosas que no tienen sentido estás fuera de principios le digo ¿qué es un principio? ¿el origen de qué? si hablamos de eso el segundo paso lo aniquila ¿qué fue primero? el huevo o la gallina? no madrina mi dedón salió el pinche huevo no dijo usted está muy jalada madrina los más huevos los de su marido la vez que no mami el huevo ¿y quién puso el huevo? ay sí quién sabe yo cuando llegué ya sabía fíjate que le decían al hijo de Dios al Mesías al Redentor al Molíblota al que todos sabían y conocían decían ¿y qué le decían al Mesías? ¿qué tiene de gran omnipotente? y volteado a ver a su ser se le decía usted también es omnipotente usted es omnipotente usted también es omnipresente gran pendejo pero yo tengo una tarea y usted no la puede resolver no se haga pendejo a mí no me siga que es de donde está colega no sé si ver esa parte porque te digo aquí son bien fervorosos y gracias señor ustedes tienen una economía verga le pegaron al clavo ¿ya viste? la necesidad y la urgencia de la gente te hace que traigan la chamba hasta tu rancho y ni así aprovechas al Dios que amas hijo de tu puta madre no nosotros allá tenemos un chingo de símbolos vete a la villa y estás hasta la madre no creo que puedas ir al Vaticano un dinero no tienes hijo de tu puta madre con pedos vas los domingos a escuchar el sermón y no de la montaña estás escondido debajo de la montaña no te hagas pendejo golpes de pecho cualquiera y patadas de ahogado mira de qué tamaño es la ola hijo de tu puta madre y es emocional y andas valiendo por un puño de pelos perdón y todavía la amenazas hijo de tu puta madre que si no regresa contigo la mata chingas si ya la tenían muerta pero de hambre hijo de tu puta madre me decían ¿no has amado? le digo no yo no necesito para amar y no me estoy aventando la de Juan Gabriel como ese güey que llevaste ¿verdad? dinámicas pendejas y no cerró con broches de oro tengo que a todos le quieren pegar y son pendejos para juntar la danza Dios te olvidó el cierre hijo de tu puta madre te aventaste varias ok estoy de acuerdo te gusta la lástima a mi no puto a mi no vas a ver llorando y menos por esa chingas a tu madre y no porque me esconda yo no soy sensible pero si analizo que analizo y cuando comete un delito me hago responsable güey fíjate que ese momento llegó el güey los acabas de romper bien cabrón ni siquiera cerraste bien el drama porque es un puto drama que luego la banda que ni siquiera se traga que no se quiere que no hay un respeto no hay una incantilidad tiene problemas hasta en ustedes ahorita tienen que ir a la compañía van a tener 4, 5, 6 o 7 pinches meses para tener un contacto primero con la enfermedad y toca tu fondo súbete a la tribuna y dinos no que te cogieron eso no nos interesa tampoco las cantidades de alcohol que te metiste esos bien vergas que bien interesan yo me metí de todo y el dedo y sigue oliendo a caca hijo de tu puta a que nadie nunca se ha rascado un culito que se siente cuando te lo rascas y no hay almorranas a bueno siente bien rico y luego la barra si le haces por el que se fue a ver dice la biblia que nos tocan 7 viesas ¿cuántas llevas güey? no no del pito olvídate si ya no llega ya desde niño te lo arrimaron a la verga ¿qué? por el lado dicen padrino te metieron a la verga no padrino solo fue un cabezazo estaban jugando fútbol hijo de tu puta madre estos cuatro jinetes del apocalipsis y los veo por el lado de la tendencia religiosa o del sometimiento del yugo y del deseo porque mucha gente se ha arrastrado y no por la fe el segundo paso habla bien claro dice que es un programa 100% espiritual no estamos jodidos y por la verga el pueblo sabemos que es judeocristiano ya no se agarró mi segundo capítulo si bien no era pendejo bien era la verga y lo tiene este güey si brilló con luz propia pero también era huevón el hijo de su reputa madre como tú culero oh que la chingada o no le decían que cuando andaba borracho y el culero y el jondeano llegaba y le robaba las pocas monedas que su vieja iba a trabajar no dice que en su momento este hijo de su reputa madre tuvo tuvo un avión no venía de un viaje a nueva york en avión y solo y lo contrató por deseo y tú güey ni en taxi andas hijo de su reputa madre Bill tenía una tenía una Harley Davidson un Cadillac tú no tienes ni bicicleta hijo de su reputa madre andaba en chinga el hijo de su reputa madre después deja de beber y no vengo a ser historiador a mí la vida de este señor no me interesa tampoco la otra y la tuya menos imagínate que interesante puede tener tu vida si eres un pinche fracasado hijo de tu puta madre no tienes nada sigues viviendo derrimado sigues dependiendo del aroma de tu vieja y si tu vieja se va te pones a llorar y vienes de puto y no al grupo güey las pinches viejas se hicieron para moverse y con quien quiera cabrón yo se lo he dicho a mi pareja el día que quieras irte con otro a mí no me avises saldo a la vega nomás dime a dónde te recojo con la despensa culera pues alguien te tiene que ayudar chato tampoco nomás uno solo no así pesa y luego el carrito y dan muy poco puto hiciste un chingo de promesas y el día de hoy mira cómo la tienes hijo de tu puta madre ya ni una bañadita ya no la dejas que ni se pinta hijo de tu puta madre se quiere poner vinifalda y tú negado a la realidad culero eres celoso y controlador hijo de tu puta madre y sientes que te la roban hijo de tu puta madre puta madre pero de esa solo por hoy quien fue quien sabe quien se la llevó todavía no ha llegado y el destino lo tengo en la mano y la suerte anda rondando en tu cabeza hijo de tu puta madre y luego llega la vieja y dices soy afortunado si supieras con cuánto se acostó antes de llegar a tu vida hijo de tu puta madre ese tesoro ya venía manoseado por un chico de corsarios pirata ah pero te fuiste feliz con el baúl vacío si tú dices me rayé creo que es virgen digo si de los mil palos hijo de tu puta madre a mí me hacía mi vieja me acosté con tantos hay pedo digo para nada soy el afortunado mami con cuántos te acostaste para no irlos a buscar a la venda dice con varios y en el barrio espero que no te incomode que me veas con ellos digo no hay pedo no hay garantía que me quede contigo mis sentimientos están de otro lado lo que quiero es una costona una rimón y si por ahí se hace algo nos vamos a dar un tiempo y si se puede le caminamos y si no sé feliz con quien quiera ah me estás subiendo por un culo ay saquense a la verdad pero oígate estás tan puteado que por un culo sufres wey teniendo tanto dinero para comprar no la soledad tampoco el abandono una caricia y no de perro cuando traes dinero cualquier mujer se te acerca hijo de su pinche madre con dinero todo llega a la verga y no me hace cuestión de que saques la cartera y le hagas así y la verga te dice carajo que guapo eres aunque traigas puros diabetos hijo de la chingada padrino le hablan chingada madre mente alerta por favor y dice que no lo controlan solito se vive en sol y ahora como le pago el palo no fija no mames como cuando si yo la vi primero wey pues si pero no mas una vez porque de repente las espaldas chocan wey y no se dice cuando la relación se vuelve una rutina y una monotonía hijo de su reputa madre ahí están estos chavos pinches rondejos prepara la gente y no pa la guerra batallas va a haber un chingo a la verga pero condúcelos por el terreno espiritual wey que no se vuelvan patiños que no se vuelvan títeres a la verga tampoco las de huevos wey aquí no queremos las piscones queremos gente con carácter con valor con interés y con gracia no eres chango hijo de tu puta madre llega la gente y me ve así pues me ven así y luego la gente duda y mal las mamás y usted va a ayudar amigo ay señora si usted que es su madre no pudo yo no mames no diga mamadas dice aquí que le dan le digo frutilupis señora aquí en lugar de tribuna tenemos un carrusel para su idiota de cuántos años tiene el bebé 40 le digo no le digo sople sople la mullera este 28 28 bien vividos no el ronderos bravo y no se siga para la terapia siempre que vas a agarrar de alguien para sentirlo incómodo y te sientes más incómodo tú porque estás intentando con tu integridad no hay valor no hay justicia y los 15 minutos es para que salgas como disparo porque 6 horas te van a doler y no sabes de qué tamaño es el dolor de cabeza hijo de tu puta amor no lo de repente te llegan esos flash así como que te pasaste de verga no debiste haber atentado con él no porque muchos dicen no hay pedo no es que no es curación carnal que bueno que te curaras a costillas de alguien es como si yo me pasara de lanza con ellos como crees ellos ni se van a quedar o quien sabe no es voluntad mía yo quisiera que se quedaran pero no depende de mí estás de acuerdo tampoco de nadie tampoco de Dios ustedes también no se hagan las víctimas no se hagan pendejas ya bueno ya ves que luego le hacen señor mira a tu guerrero ah que sea la verga mira a su madre güey me puedo poner la armadura si así parece robocop hijo de tu puta madre y luego con esta lluvia se oxidaba no te mueve sácate a la verga dice el segundo paso que hay un traje y a tu medida póntelo a la verga me decían por ahí mi viejo y los duelos se viven con disparos acabas de dejar y al astuto desconcertante no es cierto te lo llevaste impregnado eres tú el alcohol dice el onceavo capítulo que en ese momento dijo que grata compañía jovialidad un bálsamo a las tristezas un antídoto a la depresión pero cuando vimos la soledad como ninguno el siguiente paso que era la muerte por la verga decía por allá alguien camino abrujil ahorita decía el chavo y bueno yo te quiero un chingo te voy a tener que apadrinar respecto al programa cabrón dice camino abrujil pensó que era la conciencia de dios y no es cierto llegó a su casa y su mujer estaba malhumorada dicen unos estaban borrachos se le entraba muy poco con el dinero por eso cuando escucho que esto tiene un costo todo tiene un costo papá esto no es de grapa hay que entrar de tiempo ya sabes de que tamaño es la canarta y no es ofrenda tampoco indulgencia los borrachos hicieron responsables güey fíjate cuánto tiempo te gastaste un chino de dinero en huelgas en parrandas y ahora para tu reocupación le ponen muy poco dime si no eres poca madre ahora hay que andarle pasando el conasto para que le entre sácate a la verga una persona que ya encontró la salud mental lo que menos hace es hacerse pendejo con el dinero al chile güey hay mucha gente me dicen cobre el greñas todo tiene un costo se apodo crees hijo de tu reputa madre que el rudo irlandés fue de Agrapa y se lo dijo mi padrino me vendió una idea y fue para lo que me alcanzó se llama sobriedad hijo de tu puta madre me abierta sobriedad ahora este niño le decía chamaco pues no mames llegó a su casa estaba la vieja dándole tragar a mucho culero y de repente dice me encontré tres borrachos en la barra pensamiento palabra y obra güey y mucho alcohólico que le dijo oye Bill tú nos dijiste que lo bueno es enemigo de lo mejor güey pero tú no sabes que es lo bueno y tampoco has visto lo mejor tú te conformas con una pinche migaja no estás no estás sentado a comerte el pan completo hijo de tu puta madre a lo escondes me decía el padrino que esconde le digo nada ya estuvo suave le digo ahí nos vemos por salud por mí por la de usted yo no quiero atentar con la integridad de nadie tú crees que no me dieron terapia a la vez me traían y por lo que sabía güero me querían patar y le digo le digo chinga usted a su madre mi ego lo va a hacer cagado el programa usted nomás palabras y al viento puto mirate que ese bien llegó mi carran un culero poca madre de Xochimilco que vino muchas veces para Chalma y no te digo quién mejor así lo dejamos por ejemplo mis hijos de su puta madre que me quieren te robar y güey cálse la boca y no porque le hable de cana yo no estuve y el día que llegué por puto ya me andaba cagando en la letrina hijo de tu puta madre y ahí me topé a mi hermano me decía ¿qué hubo las güey? ¿y usted qué anda haciendo aquí puto? usted debería estar allá afuera hijo de su pinche madre usted debería estar estudiando culero aquí güey las cosas pestan y la verga pesta hijo de tu puta madre última vez que le hago el paro culero porque si no es chingos de su puta madre se lo van a tragar a la verga güey y voy a ver de qué manera lo chispo chingar a su madre este lugar no es para usted puto eh por cuanto culero aspirante a delincuente piensa estando en canas es como te forjas sigas a tu madre güey un pinche guerrero se forja en la calle se forja en el trabajo y con la familia que hay disturbios a huevo y lo dice el programa dice antes de que llegue la sobriedad van a llegar los disturbios emocionales y antes de que llegue la serenidad van a llegar las pruebas diásil hijo de tu puta madre de las cuales quiero que no estás preparado eh viejito y nomás acuérdate de mis palabras de estos putos que andan aventando mierda a los pendejos vas a ver cómo van a terminar pregúntale al abogado del diablo güey y ese hijo de su puta madre a mí me llevó al grupo que acabamos dir sí o no pero me tenía un gran respeto güey me decía mire pinche viejo algo tiene puto y por eso lo traje algo de usted se me impregnó güey y lo respeto y no por su tiempo por lo que dice cabrón ese güey me tenía un gran respeto pero había no una distancia yo no le camino con malandro yo no voy a exponer mi vida por andar quedando bien con ustedes mira qué verga no qué se siente cuando te dan terapia y aquellos que te acompañan son los mismos que te fusilan hijo de su puta madre porque no me digas que hasta tus mismos compañeros te andaron hasta para llevar y luego se van hasta enojados en el camino ¿por qué no me hablas? solo por hoy vengo meditando vengo meditando ¿cuánto culero por ahí no me preguntan? y se han ido hablando peces de mi pinche viejo hijo de su puta madre no regaló nada le digo no soy Santa Claus hijo de tu puta madre pues no le diste el segundo paso que hiciste una carta tan grande que Santa Claus te dajo de qué tamaño el deseo si no es disparate y te acompaña ya ves que de qué tamaño la oferta le digo oye güey pero cómo estás mamando con Santa Claus si no tenías chimenea hijo de tu puta madre loco cómo se iba a ver Santa Claus quitando dos láminas hijo de tu puta madre y nomás para que te dejara dos pinches canicas hijo de tu puta madre entonces yo yo neta chatoneta me voy a escuchar yo se lo dije ese día no güey nomás hagas tregua déjalo aquí va a haber pedo nomás espero que no se metan güey porque ustedes nomás en bolas son bravos pero un mano a mano por la verga güey cabos güey se no le he caminado Salamanca Celaya Mirapato cuánto culero no me ha querido volar el casco le digo vengo solo y no estoy de puto y usted viene acompañado y nomás está tirando piedras desde abajo güey yo ni lo toco a mí vale verga lo que haya hecho de su vida pero no se quiera comer el pescado que no le corresponde y yo no lo pesqué porque no soy Dios hijo de su reputa madre pero algo le tengo que llevar güey usted no tiene fe yo ando flotando y usted sigue caminando pobre pendejo sí yo sí tengo fe güey pues yo no veo lo que le digo Pedro a Dios digo señor cómo le haces para flotar dice no vas a poder hijo de tu reputa madre y ni lo intentes porque te vas a ahogar hijo de tu puta madre dice a ver déjalo intento y no se metió al agua y se hundió y no está jugando por pendejo y no le dijo a Dios y ahora cómo le vas a hacer sácame no chingas a tu madre tómate tu chaquito hijo de tu madre ahí va guárdalo y este va a ser buen padrino mano puéselo aquí porque te lo va a quitar el rondero pues mira la verga no ya lo analizó si no la verga tiene razón es chido trabajar con la banda yo lo hice mucho tiempo mi carnal yo también me dediqué no al cuerpo el alma era mía y tenía que ayudar no a los demás era autoayuda yo lo tuve que entender y me quedé y no a marcha a embolsar no había que jugar ya había cansado de ser un padreverga chile usted qué ha sido que te diga que fui un buen cabrón y me aventé trombos y valí verga con un trago de alcohol me quedé tirado en las banquetas anduve estirando la mano anduve mendigando se siente que después de haber sido un top ten en el barrio termines pidiendo hasta por un trago hijo de su puta madre ya cualquier hijo de su puta madre llegaba y con un pinche garnuchazo a la verga yo le decía cómo llegué a la doble para ir no te vas a creer yo amanecí bien crudo aturdido desesperado por un pinche trago yo era un alcohólico crónico a la verga a mí me dice no probaste las drogas le digo sí we la mota no me gustó le metí al resistol y el viaje se me hizo muy largo y tuve que regresar pronto a la verga a mí los viajes con el resistol no me gustaron los parches de bicicleta y por ahí alguno alguno que otro medicamento psiquiátrico también llegó a mi boca y no para alucinar tampoco para calmar mi ansiedad quería experimentar de todo como mucho yo quería ser parte de una tribu urbana yo quería llamar la atención yo quería llevarme la corona y no era mía cabrón fíjate esa madrugada que amanecí temblando porque yo era un pinche alcohólico crónico de su puta madre que no concebía un trago sin la luz del día que para mí era lo mismo de noche o de día a mí me atrapó bien cabrón el tirano me despojono de todo y siempre viene de su puta madre a andar valiendo verga yo hasta me escondía ya daba pena lástima hijo de su puta madre ya cualquier boludo si quieres un trago le digo si regálamelo regálame un trago casi al borde de las lágrimas no era el sentimiento tampoco la culpa era la depresión o la supresión me estaba hundiendo me estaba hundiendo y ese día yo recuerdo y no se me olvide que aquí está grabado me dice quieres un trago le digo sobre si estás valiendo verga donde tope yo vi como llenaron el vaso me dice de que tamaño quieres el trago quieres calmar tu ansiedad no eran padrinos pero tal parece que estaban hablando como padrinos no fíjate como me acuerdo de todo eso y ese momento no se me olvide y no es nostalgia tampoco me la alcoholía fue necesario acuerda que fue necesario me llenaron el pinche trago de alcohol me dijeron con refresco le digo sola que chinga su madre ni tres cuatro putos que estaban ahí se aventaron los gargajos tómesela güey tómesela güey y las que siguen corren por nuestra cuenta y sin gargajos pero tómatela fíjate hasta donde hasta donde lo tuve que rostrar con un pinto de trago es nomás güey y me lo tuve que tomar padrinos era tanta mi pinche opción que decía me vale verga y si se me han en el vaso también me lo tomo a la vez y me traje el trago con todos mis gargajos me decían ponchito güero porque me decían el alemán güero alemán ya te chingaste el siguiente sírvetelo tú aventé el pinche vaso y salí corriendo y me fui llorando puto era impotencia hijo de su puta madre un hijo de su puta madre una pinche copa hasta donde lo llevó la pinche impotencia güey por eso dicen que Dios tiene diferentes caminos para ti no senderos güey como ese día fui a parar al grupo güey como es que fui a llegar a ese pinche grupo padrinos al jaltocán al jaltocán yo naciendo en jaltocán uno de los más pinches bravos antes de que hablaran de Ocuila antes de que hablaran del pilón de Chalma porque yo escuchaba como hablaban del pilón de Chalma padrino eran grupos fuertes y no me dejarán mentir el piloncito cabrón había un cabrón un grupo muy pesado que estaba en Coajimalpa güero que le llamaban el Satani otro más fuerte en Morelos que le llamaban el Acatlipa o el Boomerang cabrón 5 de Octubre primero fue 5 de Octubre fíjate para que veas tú sí sabes estuviste anexado mucho tiempo no perdón güero estaba haciendo la unidad pero la terapia no era tan fuerte la banda neta por eso te digo en ese tiempo no había personajes de estos al chile neta imagínate cuántos grupos eran de 24 horas güero y te puedo mencionar a Mangaya te puedo mencionar a Granados y a Virgilio Uribe que fueron los que abrieron el emporio de los 24 horas pero después vino la lucha como ustedes la otra vez fueron a dar la terapia a este güey le dije pues es que tú te llevas ahora te aguantas a la verga sí padrón porque si yo me llevo imagínate cómo me venía dándole terapia al anfitrión güero se estaría aguantando al respeto y no es porque le tengas que mentar la madre ni menos hablar de su compañera bótate a la verga ten un gran respeto a tus decisiones porque es tuya no mía y si usted no sabe defender a su vieja chinga usted a su madre güey yo lo voy a ver no culero que cualquier hijo de su puta madre ven y hable de mi mujer culero lo vamos a ver hijo de tu puta madre nano maldito jete desleal de mierda y si no puede el grande volarte tu puta madre yo te la voy a volar por desleal por hijo de tu reputa madre por acosador ayer te quedaste temblando y girando en el eje hijo de tu puta madre y a donde te tope no te debiste de haber metido a donde no te llaman porque que sentido tiene que traigas a tu pareja cuando mucho culero la cosa hijo de su puta madre no viejito entonces de que estamos hablando quieres una puta vete a la calle traes dinero yo te acompaño es más te la consigo no pero eres tan pendejo que te enamoras de ella hijo de tu puta madre la vas a querer sacar de esa vida cuando la tuya está perdida pendejo que moriadas que nomás tienes programa y a todo mundo quieres cambiar fíjate que yo le he pasado el mensaje a las mujeres que andan en la calle a la segurosa procedencia yo no tengo pelo padrino yo no tengo una inseguridad verga ahí está ese canal tú crees que a mi me da miedo yo se los he dicho a ustedes salganle a la verga pues de aquí no salen wey muévete en otro entorno que no sea de los tuyos wey caiga la villa caiga la Romero Rubio caiga la Gabriela Hernández caiga Catepec caiga Chimalhuacán caiga Neza tenemos 16 delegaciones hijo de tu puta madre muévete en todas wey nomás entre ustedes wey sáquese a la verga no pues así como wey cortes en otro yunque y que alguien le diga el precio y no de la vida lo que cuesta la voluntad hijo de tu puta madre si crees que no me han dado para llevar estás por la verga ahí me andaban girando del grupo y luego me iba temblando madrino me iba así como pinche pingüino así y luego decía bejebecita que te hicieron tus amigos le digo no diga mamadas voy a ir a hablar con tu padrino le digo no vayas se la van a coger mamá no empezaba a ver cosas raras hijo de su tabal no es válido yo no puedo apuntar mamá lo había no se tiene pues está ya sabes dónde y el jurado no tiene necesidad de levantar la estampa para ponerte en la frente hijo de su puta madre fíjate y se decía el grande te está doliendo hijo de tu reputa madre y nomás por arriba métase chille revuelte y no es por el niño el deseo se convirtió en locura la extraña siguió un chingo y no te gustó de la forma que te abandonó hijo de tu puta madre ni saber que es compañero el que se la llevó chingo a su madre güey no para decir cuesta y apenas en la mañana güey me dijo que hubo las greñas si no patearon un perro carnal le digo no se trata de venganza chingas a tu madre se trata de discernir culero y no te hagas pendejo y medítalo porque hoy puedes estar aborreciéndola y mañana que llegue nomás con una cerradita de ojos te va a despojar nuevamente de todo hijo de tu puta madre idiota ya la perdoné padre ahora eres dios hijo de tu puta madre no hombre es que ya me digo que no lo va a volver a ser ya participaste ronderosa pudiste haberte sacado las tajas al tiempo mira ya des tiempo ya andas vomitando todo yo también como tú andaba en Cancún de poca madre y una pinche burota de poca madre digo mi compañera no tengo poder permiso este culo muy poco se ve y el tuyo ya lo vi mucho no mames no pero le avisé no le avisé porque luego las palas ya que hagan drama no mames la verga no mames y luego era sueca wey grandota no mames es un pinche culote le dije no mames aunque sea lo más me ilusiono le digo te puedo abrazar no le entendía pero ella hacía que se un pinche culote así una cinturita y le digo a huevo y le digo a mi vieja pues tómanos la foto mira te no es celosa me da chance de que me mueva me dice te gustó pues la neta si se seguro y yo le digo si pero al rato ahorita me llevo toda madre con la pareja yo no tengo la cuenta tú no puedes llevar con tu pareja y que dudes de ella y que ella dude de ti a lo mejor te voy haciendo cosas raras a lo mejor es de los pendejos que ya puso el colchón para que era un blandito hijo de tu puta madre no y neta yo no dudo de mi pareja hija pero me anda acompañando ahorita no puede parece mucho culero luego se es puta me dicen ah pinche greñas hijo de tu puta madre háblanos como te hizo pendejo le digo no fue una fueron varias a la verga yo no tengo pedo con la infidelidad padrino a lo mejor conmigo no encontré lo que quería pues que otro puto lo haga feliz ya es que no lastima mi ego me duele yo un chingo y no se diga el sentimiento porque a poco el día no hay sentimiento sájate a la verga le has llorado le has pedido perdón y de rodillas y le has dicho que no se vaya hijo de tu puta madre arrastrado puto no te vayas we aguanta we estamos jugando dice el programa que ustedes son de fina madera chingas a tu madre si no la sacaste de muebles troncosos soy padre de una niña hija fíjate imagínate que mi pequeña que yo no tengo derecho a meterme en su vida y nunca lo hice y el día que quiera llegar este tipo de grupos espero que no se encuentre un pinche frustrado no neta neta a un desviado de esos culeros que tienen tendencias raras y lo di no es que lo dice el capítulo eres un fanático sexual que mi cuenta es lo que eres de irresponsable hijo de tu reputa madre estás con una mujer que no ama no te hagas pendejo está cubriendo un vacío y es grande y la emoción te está ganando no sabes ni con quién estás el enemigo no está en la calle está en tu cama y no es tu vieja eres tu perro yo así los culeros que nomás está de ansioso y luego la vieja está volviendo en posición fetal tú levantas la salud hijo no pasa nada está chambeando por ti y eso que apenas estamos levantando la cobija levantas la cobija y dices no mames se está echando a perder se acaba de aventar un pedo hijo de tu pero la vieja nomás está acompañando se da cuenta que eres ansioso y que te dice que que quieres que quieres nada hasta mañana quieres coger quieres coger se puede rápido rápido si no me tardo dígame el pistolero más rápido de chalma el cinco segundo usted nomás se sube se pesa y se baja puto y todavía dice que tal me rifetina y amenazas que mañana doble si no son maromas chalco está chingón el tema y yo les agradezco de verdad yo no te veo ganar los huevos chato aquí tiene un amigo puto aquí tiene un amigo viejo ahí en cargo al ronero el abuelito de Heidi al abuelito de Heidi se le fue Heidi las cabras we muñeca cuídese yo no me voy a tentar con sinceridad cuídese pero de este cabrón no y el día que ya no sea feliz con él hagas un lado con los caballeros o no yo se lo dije a mi vieja y hubo un dolor inmenso me dolió tanto que se fue la neta y no la anduve buscando y la tuve que vivir y no se diga y no fue depresión a mi se pendejo con la pereza mental ya no había nada se acabó muy pronto la esencia su presencia no me servía y me tuve que ir y hubo dolores y me fui sojando la margarita como la muñeca triste por los rincones pero de eso no hablaba el que sabía todo y cuando les dije que me fui llorando por un culo cuando les dije que me cambió por otro hijo de su puta madre cuando me abrí de capa esas las tenía bien guardadas me decían algo tiene pero es mío padrino oye esa mujer vive feliz con quien está me dio la dicha de conocer un alma no gemela es mi niña cabronesa y mi niña nunca me vio borracho padrino y mi niña no la tengo internada en un anexo y a mi niña nunca la lleve al grupo culero y no porque sea malo y mi niña ve los videos yo no me tengo que esconderme nada ella me conoce y me ama como no tiene ni idea hijo de tu puta madre porque me lo ha dicho a mi no me interesan los comentarios que hacen de ti papá yo te conozco y te amo y a lo mejor tuvimos una distancia larga me dejaste y sola eres un cobarde porque también me lo reclamó carnal y nomás es una y me lo dijo abraza mucho y a mi cuando me abrazaste papá y ahora me quieres sobornar con un billete chingas a tu madre guárdatelo wey yo no vengo por un abrazo tampoco por una carencia me vengo a curar me quiero sentir bien y no contigo ¿por qué me dejaste wey? ¿por qué te saliste de la casa? los problemas no eran conmigo eran con mi mamá culero no se curó chingido y es donde le faltan huevos al liberal a ver agarra las cochetadas wey bañala con agua fría dejo para que se le baje la emoción es bien fácil le quieren copiar a ese pobre pendejo que pinches viejas perras y que su puta mal pinches viejas putas cállese wey porque gracias a una puta lo trajo usted maldito al tendro del demonio wey bien verga venir a hablar si por un culito andas valiendo verga puto y tú si andas con una tronada y no del casco wey a ti te gusta la mierda y te revuelcas a cada rato por la cubeta puto a ti te gusta andar agarrando viejas de grupo perro no que la chingaran ni un tabla nada que subes al barco nada de compartir la mesa con el capitán marinero no no pues igual silencio vívela después me la platicas y no para que me la quede mejor quédatela tú wey no 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 yo para que chinguen a su madre con sus tributos wey yo tengo una mujer y me ama y si quiere que viene y si no que se baña pero yo para andarme metiendo con la gente enferma no tiene sentido faltarle respeto a las compañeras menos que chulo te ves haciendo propuestas indecorosas hijo de tu reputa madre y es la mujer de tu amigo hijo de tu reputa madre es la mujer de tu padrino es la mujer de un compañero cagada déjalo déjalo no te conviene lo que ese wey tiene es abstinencia yo tengo sobriedad no sé qué problemas tenga el coordinador porque lo andan cargando déjenlo a lo mejor vive mejor que ustedes sufren más ustedes que este wey está toda madre y estos weyes te andan cargando papá cuánto pesas hijo mira cómo te cargan los weyes te tienen envidia y llevan muy poco tiempo y andan sufriendo por lo que no se comieron no así me decían padrino oye poche por qué andas cargando cargas que no son suyas wey no es que es la ayuda padrino a quién estás ayudando y menos de esa manera pinche venenoso envidioso de mierda a esa envidia padrino no me había dado cuenta decía hay que tener que tener cuidado con tres cabrones que andan en la cabeza ira envidia y avaricia y por ahí te encargo tres que parecen perros sexo poder y dinero hijo de su puta madre todo chingón a la banda viejito ya no te restanzaban que la tabú te reciba cámara aquí no mames a ver si entiende padre que no mames ya los canciones los cerraron ya no podían dejar entrar no hay chor pulían el programa vas a ser levantado entre los muertos y con los muertos vas a caminar pendejo te levantaron de la mierda a la basura es la que dice y todos los días pendejo ni siquiera sabes que es una catarsis y menos terapia estás enano para pensar imagínate para caminar hijo de tu puta madre tú eres amigo a lo espantar ya no se presione y no me quiero adornar yo no conozco a nadie ni dependo de nadie ni le ando pidiendo parro a nadie güero al chile y a donde tope y yo si me bajo del camión al chile cuando ya no me conviene y no por puto yo me bajo para que me quedo en un pinche camión que no tiene destino a la verga vamos a terminar chocando todos y a los pendejos mejor me bajo a la verga y luego yo le digo señor porque te bajaste tu puro pendejo vente de poca madre yo me puse bien ahora mi tos es terapia y acúsenme con quien quieran acúsame no no es la mamada porque ya viste y te puedo mencionar a varios güey que le pasó al Demetrovsky que le pasó al Arab que le pasó al killer cuantos personajes más que me nombro hay un chingo de personajes se tuvieron que ir y no se vale con esto un grupo para recuperar no se que pero no la humildad trabaja con ellos no justifica las acciones de todos modos el amor es peligroso y la rebeldía no de rodillas como los valientes de pie firme y estoico y los embates todo el día el espíritu se revela todo el día el sexual el material el emocional y tus sombras están contigo hijo de su puta madre pero chile ya que bueno es que lo vamos a tocar a ver si ya ya a ver si no te pego el romero están así a ver si no necesitas aportar las huelquitas porque ustedes son bien putos güero porque te vas del grupo va a salvar tu vida sea obediente a principios hasta responsable de la casa porque es tu espacio y deja de contaminar a la banda que vámonos a la fuga que chinguen a su madre deja de andarle jugando que estás en picho hombre hijo de tu ganar a mí con tu color no me dijo vamos no meta ya que quieras ya te espero a que grupo quieran ir ronderos yo te llevo a la verga no es mío pero me dan el espacio y el tributo a subirte a la demanda y sin urgencia y ponte bien pero ten cuidado porque cuando se bajen le van a volar el pinche casco hay gente que sabe y conoce a la distancia y es güey más olfateado me lo han dicho migreñas estás quedando de ver papá le doy bolas con queso dice aquí no hay queso tampoco enchiladas hijo de tu reputa madre aquí el bufete se lo sirve usted con respeto y con integridad y si no sabe ser tolerante mejor muévase a la verga güey acá están en la villa papá en la villa y son culeros los hijos de su puta madre y afuera está el punto puro pinche malandro y poca madre da hasta miedo yo me hice pender como que no sabía nada ya sabes no falta el que pinche arrepentido digo este hijo de su reputa mandan tirando piedra debajo de la coladera que chingue a su madre y todos piensan que saben todo yo soy el que sabe bien como es padrino yo vengo al último de la fila y sabes por qué porque sé que me voy a sé que voy a levantar a cualquiera de estos cabrones yo me siento estar al frente del pelotón padrino atrás y cuidando no custodiando la enfermedad de nadie tengo que cuidar la mía y a mí me vale verga lo que piense nos vamos a ver en algún lado esta frontera todavía no llega a nadie mi carnal y las emociones al día y las borracheras no sabes de qué tamaño la emoción ahora estoy bien cuajado hijo de tu puta madre entonces te chido a la banda porque 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 te chido a la banda no te ganan pinche gustazo culero espero verlos de este lado de su pinche madre remando la balsa porque creo que tiene sentido ver las cosas de una manera diferente hay una visión y muy aguda y los patrones son de conducta cuidado con la conducta cuídate pelón yo sé que no te hace falta un abrazo alguien mejor espera tu abrazo no sé si en tus hijos tu mamá tu esposa y no sé si crees que estos culeros te van a salvar la vida no mejor piénsalo aquí no están los mejores amigos hoy están contigo y mañana son los primeros que te pegan a la vez no me ayudaste de nada pero bueno no porque el coordinador tiene que estar en oración para los embates del maligno sí porque si piensas que aquí está nomás Dios no hijo Dios se acaba de ir y ni cuenta te distes Espíritu Santo ven ven el hijo ya está se fue hijo de tu puta madre el ociero rezandero el ociero de los cobardes que de rodillas le andas pidiendo peticiones y urgencias irracionales culo te va a hacer mal te va a decir y pa' qué lo quieres hijo de tu reputa madre si terminas haciendo lo que quieras pinche castrado mentalojete no dicen los cuartomaníacos hay un Dios ojalá lo encuentre y ahora resulta Dios es el perdido Dios perdido tú confundido y el padrino haciéndose pendejo en la fogata o en la capilla liberando un culo que no se le da deseo disparate o locura gracias a la bandota aquí nos vamos a ver en la fraternidad espíritu en busca de lo que yo creo que no es destino tampoco la moneda está en el aire solo águila el sol todos los días y el águila se hizo para volar cabrón es de poca madre estar en tu puerta el día que quieras aquí vamos a estar y venga quien venga y si no lo voy a venir solo y no porque no me guste la compañía güey no güero chino mi güero a tu manera te pusiste bien y me late nada más prepárate ahora que te vayan a ver tú los invitas no creo que chinga que chinga te van a ir a parar ese día me invitas aunque sea para ver cómo vuela la sangre ayer como que mira, mira, mira pinche neta y me lo platicó y deja que lo tope por eso me caga la verga pero no aprendes a poner límites cómo crees güey dejarte pelar por un pendejo para qué eso no es forjarte en el yunque chingas a tu madre eso es ser un pobre pendejo que está bajo los huevos del deseo de otro pendejo yo se lo dije una vez a un culero ronderón mire güey terapia la que quiera puto terapia la que me quiera la güey pero usted me toca uno de mis caileres y va a ir a parar a la cuarta dimensión de la existencia y con eso puta madre ¿no entendió? me bien verga me quise dar un cachetadón le digo no hijo de tu reputa madre te dije que terapia la que quiera pero a golpes ni a mi padre se lo permití vergas que le suelta un vergazo fue a dar al otro lado de la puta tribuna la verga me todavía se paró bien verga ¿qué qué? digo chingas a tu madre güey te voy a hacer cagada hijo de tu puta madre y te voy a dejar nudo hijo de tu puta madre no y te platico para que no diga que no güey me he salido del programa ¿por qué güey? porque no permito que ningún culero te estere y no mi corona porque no es ofrenda pero el respeto es parte de el día que yo me meta con uno de ustedes o los toques háganmelo saber o esquívame por pasadito de verga ahora resulta que hablo de amor y el amor adulto no es como piensa chingas a tu madre güey hemos estado pagando las consecuencias te lo puedo mencionar pero así lo dejamos cargando ya digo ¿qué ovo? así me anda cargando y te vuelvo a tomar y te voy a volver a poner en tu madre güey y no vengo a amenazar a nadie no se trata de amenazar tengo que tener un pedo el pinche impulso soy un hijo de puta madre bien impulsivo y todo lo quiero arreglar a mi manera y a mis huevos a la verga y se lo he dicho a la gente normal ya he tenido que controlar ese pinche impulso de hecho se lo digo a mi canal cuando viene en el carro porque ya sabes que no cuenta el pendejo que viene en el carro y viene mentando la madre a los demás digo cállate güey no hijo de puta madre no nos deja pasar digo cállate a la verga le digo mira adelántate párate enfrente de él y bájate y hace la de pedo güey ¿tú crees que lo hace? bien puto no 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 pero por ahí tenemos en la verdad del espíritu primer paso dolor y un chingo dependencia ya viste de qué tamaño y la que te ha hecho mucho daño no es la química es la física ten cuidado con la alergia es orgánica e inorgánica vámonos al segundo ya viste de qué tamaño se le cena deja de creer un poder te va a devolver cuando no lo dejas entrar vámonos al tercero y si no se practica los demás no tienen sentido chingas a tu madre y el negocio nos estás dejando a medias y vacío hijo de purre puta la autosuficiencia no es un negocio rentable para ti vámonos al cuarto y ten cuidado con el orgullo y está en la puerta vámonos al quinto y ahí está la presencia todo lo que tuviste guardado por tiempo va a ser expuesto cuando se junta se conjuga la serenidad con la humildad cosas hermosas están por suceder cabrón vámonos al sexto paso uno de tantos cuál quieres entregar dice no vas a quedar blanco como la nieve pero tampoco tan amarillo como la mierda aquí no hay ni cortos ni largos y el costalito está vacío no te hagas pendejo vámonos al séptimo uno de tantos tienes que entregar y ten cuidado porque al pandión no te van a dejar entrar con mudanza hijo de tu puta madre vámonos al octavo y lo que te está haciendo daño como le he dicho mucho pendejo que reacciona por la terapia hijo te ganó el consciente hijo de tu puta madre no te aguantas la verga te sigue ganando la emoción y el lenguaje no es venir a hablar de los demás hijo de tu puta madre se está hablando de la enfermedad compadrillo vámonos al noveno no entendiste en el quinto del perdón en el noveno sin oración ya te perdonaron hijo de tu puta madre vámonos al décimo y sigues revolcándote en tus pesadillas no güey quieres dormir tranquilo ahí está la almohada agárrele hijo de su puta madre quiere un paraíso onceavo paso ¿qué paso hicimos ahorita padrinos? ay síganle como van engañando a pendejos compadres ya estoy llorando pero ustedes no están meditando y no le estamos pidiendo a ellos que nos muestre el camino para cumplir mejor con su voluntad porque son bien verga ¿no? líbrame de dificultades para cumplir mejor con tu voluntad mira que verga ahora resulta que le pides parlo adiós si ese es tu problema resuelve hijo de tu puta madre chido por la banda espero que me entiendes si no nos vemos próximamente compañeros si acúsenme acúsame con tu mamá con tu abuelita con tu padrino se vino a pasar de verga el greñas pero lo vamos a topar no creo que me alcance si no corro voy despacio el que se puede tropezar con las mismas piedras puede ser tu pendejo agua si no es tarea doceavo paso puertas un chingo y llave una voluntad muy poca y gratitud creo que no la tienes güey el amor te falta y el servicio estás quedando de ver cabrón pero chido mi rondero chido mi buen carnal chato y a la bandota y a mis mujeres divinas carajo que bonitas mujeres que bonitas mujeres porque imagínate que yo dure de la mujer a de la verga Diego Adán tenía un culo y no andaba de ojete con otras y él si tenía un paraíso tú ni casa tienes hijo de tu puta madre oh que la chingada pues ya vete a rentar güero o vete a vivir con ellos pues de la unidad depende de nuestras vidas güero chido mis canales séptimo capítulo yo no te hablé de una cumbre moral tampoco espiritual el lenguaje sigue siendo el mismo pero corriente no soy compadre agua le digo que los capítulos son verga neta güero chingo yo te quiero un chingo mi buen carnal y tú lo viste a mí me rinde me franela los huevos mucho mira eso no es lo mío paso inadvertido soy yo nomás pero no del montón yo ya logré el objetivo quién sabe tú quién sabe tú el requisito pues ese desde que llegué se me quedó bien grabado que no tenía por qué beber dicen el poncho no cree le digo chingo está su madre la gente que lleva tiempo en doble no tiene que estar convencida está seguro de lo que dice y ya sea la verga y no lo dice la anunciaba promesa sin darte cuenta Dios ha hecho más cosas que a ti por ti que tú mismo hijo de tu puta madre anunciado capítulo muy poco nos veremos en la fraternidad de espíritu en busca del destino que dice que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos aplausos 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 aplausos